i descarga este archivo si ahora que no me acuerdo qué leche estábamos haciendo también es verdad a la rellena este concurso se ve pero te vamos a hacer una cosilla vamos a poner un poquito vamos a cambiar un poquito un poquito más de contraste está bien un poquito más de brillo por lo menos que esté en él ahora aplicamos está un poquillo más no así está bien yo creo que así está bien incluso yo lo podemos podemos subirlo un poco más porque está la cosa más contraste verdad hay un poquito menos que luego cuando salgan imágenes con más brillo vamos a flipar vale yo creo que así está mejor que antes no es que antes está muy oscuro no sé por qué me lo pilla y saturación espérate vamos a tocar la saturación vamos a tocar la saturación que sale como muy un poquito no? vamos a poner al máximo la saturación a ver qué pasa que pilla muy poco pureza de color a ver si me he pasado bueno yo creo que ha mejorado algo no sé yo si demasiado o nada a ver ahora si no ahora mejor ahora mejor a ver regina que tenemos que tenemos encima en ese traje tan apretado como leche ya bastantas cosas tenemos la balda calor resurrección granadas si sedante medio pues bueno muy rico espérate tenemos una clavija tarjeta de eh identificación de comunicación la tarjeta del doctor Floyd ah no 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 la he cambiado no he cambiado yo ah verdad que necesito la guaya del doctor del doctor Kirk vale pues vamos a ver buenos días vale y teníamos acceso a otra parte a otras partes del mapa desde aquí tenemos cerrado yo creo que eso es el ascensor no esas son las escaleras estoy mirando hacia el oeste vale vale eso es el ascensor aquella es la puerta que necesito nivel A del doctor Kirk y donde está el cadáver ah es verdad que toda la parte de esta no la explore me parece no me lo estoy inventando todo a ver hay alguna puerta con el destino pulsante con el rojo pulsante yo no la veo cuál es la zona nueva yo sé que habría una zona nueva yo sé que hay una zona nueva por ahí por aquí por aquí está este aquí toqueteando las cosas a ver pero yo tengo algo más que no lo tengo el lanzagranada con la granada vale pues venga no me acuerdo mucho amor llena tú puedes por aquí yo creo que ya miramos todos los cadáveres hay que mirar a todos los muertos este no no científica que gano yo no puedo ir recogiendo porque a ver voy a usar el cacharro es que yo creo que puedo usar el cacharro con cualquier cadáver hay datos almacenados sí sí pero es que el doctor Kirk no creo yo que me funcione no no sé había un cadáver vamos a probar vamos a probar con ese sí por probar pero tendría que ser del doctor Kirk y no podemos subir arriba hasta que no arreglamos el ascensor no podemos hacer nada corre corre regina corre ir aquí o ir aquí si ir aquí a ver hay un cadáver si recogemos las huellas de la petarda esa que está ahí no pobrecilla encima que lo han matado petarda hoy lo petarda para allá cogemos esto no puedo usarlo con esta petarda no puedo ay y cual era 31 415 era doctor Kirk un dispositivo bonito precioso vale pues usamos pero no va a funcionar esto no va a funcionar ni en broma vamos yo creo que era el 31 415 no coincide ¿verdad? claro lo que tiene que ser es del doctor Kirk pero este no es del doctor Kirk bueno pues nada vamos a seguir buscando a ver si hay más cadáveres por aquí hasta que encontramos al doctor Kirk que yo para mí que el doctor Kirk no estaba arriba esto que era ah vale que ya no ya habíamos modificado el chip vale y es verdad todo esto no lo habíamos explorado que lo habíamos abierto si, si, si no, no acabo de empezar estamos mirando hacia el norte y todo esto ya lo he explorado yo ¿no? o eso parece claro yo todo esto ya lo exploré y abrimos aquello también y esto ha quedado acceso a la partita a la partita me quedo algo sin explorar ¿y esta puerta dónde va? pero esa habitación ya estaba ahí una puerta cerrada supongo que tendré que dar la vuelta por otro sitio vamos vamos a ver aquí y esto que necesitaba esto el panel que activa el generador de tercera energía ¿vas a utilizarlo? o no porque si lo uso no pasa nada error de proceso pues muy bien y aquí que tengo que usar algo bueno de esta manera hasta que no tenga la tarjeta ahí no no tengo una caza ¿y esto que irá? esto no es nada ¿no? venga pues aquí no podemos hacer nada espérate aquí hay que hacer aquí vale aquí no hay que hacer nada ¿y aquí? ¿y esto termina para qué? nada a ver documento este que no refresque la memoria manual de instrucciones del generador a ver vamos a leer cómo activar cómo activar y controlar el generador 1 utilizar el panel principal del piso superior de la sala de control ir a la zona B3 del generador para colocar un inicializador cosa que no podemos hacer manipular el panel cercano para conectar el extractor ir a la zona B2 para colocar un estabilizador 5 activar el generador eso es la sala que está aquí al lado y volver a la sala de control ajustar rendimiento en el piso inferior bueno así que no no hacen las pasadas pero bueno como no tenemos la tarjeta y esta habitación que había aquí en esta habitación la sala de potencia la sala de la playstation 4 a ver este es el doctor quien es este tío quien es esta pero tengo que cogerle a esta las guayas no, no porque es del doctor y aquí lo pone para empezar nos engañamos para colocar también puede reproducir grabaciones necesitamos la tarjeta y de Kirk y esa es el 314 415 lo que necesitamos ahora para fabricar su tarjeta son sus datos de la huella de astil pero no yo no he visto su está vacío ya no esto lo hemos esquilmado y la pala me la ha dejado ahí ¿y por qué? ¿qué motivo tengo yo para dejarme ahí? ¿verdad? sería que hasta que no hiciera mezcla a ver podamos hacer mezcla vale, paso a mezcla no quiero más resurrección de esa ¿y esto qué es? los esquemas del circuito muestran vale vale ¿cómo? 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 los esquemas del circuito muestran el estado de suministro de energía de emergencia ahora están configurados para la energía básica de las instalaciones puedas cambiarlo para suministrar energía al generador de tercera energía ¿vas a cambiar el destino de suministro? por ahora no por ahora no supongo yo que a lo mejor abro algo pero antes vamos a explorar ¿ah? ahí ¿cómo has terminado de explorar antes de darle a esto? vamos a dejarlo ahí como algo pendiente como la muchacha esta es el mapa de la zona B2 ¿hay alguna novedad? bueno ahora hay que acordarse hay que darle al botoncillo vale luego lo cambiamos y esto no funciona ¿no? bueno pues el ascensor este supongo yo que hará la misma función nada aquí está ¿algo más por aquí? nada vamos a bajar esto es el B2 y abajo es el B3 esta salva atrás ¿verdad? no esta salva atrás y yo creo que aquí no esto no lo he explorado yo bien a ver esto que es lo que es bueno y ahí sistema cerrado consola principal que controla el generador no se puede utilizar porque está en modo de bloqueo del sistema vale supongo yo que es por el tema de la energía a ver hay un documento eso no lo he leído yo hay que poner diario de científico va a leerlo ¿por qué no quiere decir que utilizamos P2 vamos a leerlo al principio que me saltaba algo como estoy asignado a este departamento todo lo que he hecho es muestrear los datos de simulación del generador cualquier simple estudiante lo podría hacer ¿por qué no quiere que utilicemos el generador? es que no confía en nuestra capacidad de destreza escrito por oh au no creo que la cosa sea tan simple como hace falta su tarjeta ID para utilizar el generador si ocurre un accidente Kirk es el único que lo podrá detener no sé qué piensan hacer los militares con este procedimiento tan intrigante y absurdo tengo una idea es sobre ese chico Tom que fue asignado recientemente a la zona B1 viene muchas veces a preguntarme por nuestro trabajo apuesto a que no puede resistir mi encantadora personalidad ¿por qué no lo invitamos a nuestro grupo y hacemos que P.A. Kirk podría funcionar porque es muy bueno ganándose la confianza de la gente vale no seas tan ingenuo ya has olvidado como intentaste llamar la atención de Kirk hasta hace poco aprende a pensar de forma más lógica de cualquier forma los científicos masculinos parece que no conocen nada más allá de la investigación quizás debas intentar mostrar las maravillas del champú y la lavadora a tu próxima novia pues no se hagamos nada en claro de ahí mira una tarjeta ¿eso qué es? eso no lo he cogido dámelo el nivel de esta tarjeta es B pero yo no tengo acceso a nivel B a lo mejor con el ascenso si puedo ahora a ver objetivoide tarjeta de nivel B a ver si pone algo escrito una chorradita examinada muy bien mira pues a ver si hombre que pasa tío que pasa en esta pantalla se muestran las datas de la consola principal cuando se tropea la consola principal el sistema de aquí a ver ¿qué pasa? hago la multimedia ¿cómo te va el viernes? espero que muy bien aunque supongo quizás te toque turno ¿verdad? me toca el turno me toca el turno de vigilancia vale vale está bombado y tengo acceso al ascensor seguramente ¿no? a ver vamos al ascensor ahora que tengo la tarjetita a ver ¿dónde está el ascensor? ¿esto qué es? ¿esa puerta dónde va? vale el ascensor estaba ahí 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 ahora sí ¿no? el turno me toca mañana he pasado toco a medalla para que no salga nada fuera de control claro si yo sabía que tú controlabas el tráfico pues nada puedo acceder al piso B3 con la tarjeta que tenéis ahora ya pues vamos al piso B3 sí claro bueno pues esta zona es nueva seguramente ahí está Kirk muerto o se lo van a cargar o no lo vamos a cargar o una combinación de ambas esto es nuevo pero si esto es aquí estamos yo antes qué decisión más grande vale y ahora y para qué me sirve el ascensor será para que haga las chorradas más rápido ¿no? bueno tengo que ir al B1 subterráneo pues tengo alguna zona aquí hay alguna zona que yo no he podido pasar porque estoy en B3 estoy mirando al suroeste al norte esa es la tarjeta de nivel A y bici 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 y aquí yo creo que también era de nivel A yo de nivel B yo por aquí creo que está todo abierto y eso es bueno allí hay una puerta que está cerrada pero es porque el dinosaurio se la cargó a ver vamos a probar por aquí vamos a probar por aquí a ver si con la tarjeta nueva podemos abrir algo vamos vamos corre cuidado Regina va un poco borrachilla hoy hoy Regina va regulera es que lleva ya días a horas con el traje ese puesto dando huerta y a mí me da que eso es rosa ante los muslos vale la parte esta de las pruebas era por aquí ¿no? 2B3 ¿dónde está? a ver si con la tarjeta podemos abrir ahí y aquí había una zona ¿no? de armamento o algo parecido por aquí ¿no? vale sí vamos a guardar vamos a ir guardando ya porque y ahora di ahoraca madre mía di ahoraca con el traje de cuero ese ahí sudando chacha no se puede no puede ni hacer sus cosas pobrecilla aquí mira por aquí se habría que yo creo pero yo creo que era nivel A esto o era nivel B A nivel A aquí no puedo hacer nada aquí no puedo hacer nada así estas son las dos puertas que me quedan y que yo sepa con la tarjeta esta no puedo hacer nada por aquí pero nada de nada a lo mejor a lo mejor se abrirá alguno de estos almacenes pequeñitos vámonos corre corre regina corre vale pues a ver vamos a decidir ahora en qué parte es que yo no he visto más cadáveres que y aquí esto no no puede ser tonto tiene que poner este es el cadáver de Kirk el maldito Kirk el del Enterprise aquí no ahí había un cadáver pero ya no puedo saber y esto nos vamos a ir a la sala de control y aquí no me he dejado nada vale venga vamos a seguir explorando lo que vamos a hacer es darle al botoncillo no al botoncillo y cambiamos la energía que seguramente se abrirá algo guay vamos para allá que se está echando una siesta el Trialosaurus a ver y si es uno de estos yo creo que no tiene que poner Kirk dice creo que no se nota que es Dreamcast esos escenarios dinámicos en Play se notarían bien bien notados pero claro que se nota y va a 60 Hz va a 60 Hz la resolución que es superior a la de Playstation 2 y sobre todo y sobre todo el tema de los detalles si yo pusiera aquí el de la Playstation pues se vería bastante borroso la cara pero que se ve todo muy 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 clarito y la resolución que es que es muy superior a la superior y en este caso que Dreamcast normalmente los 60 Hz los tenía por por castigo pero la resolución es que hay muchísimas diferencias que se podría haber hecho mil veces mejor pero bueno a ver voy a mirar por esta zona que estuvimos antes a ver si es por aquí la sala de desembarco este no me pone nada un transmisor en la mano pero este no es Kirk y aquí ni nada vamos a hacerlo de la energía vamos a dejarnos de pego y ahí está el portal si quieres que no quiero que no quiero hay mucha diferencia lo que pasa que el recuerdo como todos los escenarios son prácticamente iguales pero pues mejorados gráficamente pues no se nota no se nota dice peco de ingenuo porque han pasado muchos años y creo que en este juego de la play ni se ve ni se mueve igual pero no tengo datos ah hombre en tema de animaciones tampoco creo yo que hay mucha variación yo lo veo más por el tema de resolución y el aspecto gráfico pero las animaciones son las mismas no ha cambiado mucho tened en cuenta que era un post rápido para alimentar la Dreamcast y aprovechar los motores aprovechar los motores y los assets que los tenían ahí calentitos y este juego se vendió bien Dreamcast no se si se vendería bien pero bueno a ver venga vamos a buscar donde estaba lo de la energía estaba por aquí la puertecilla de por aquí a la izquierda vamos Regina con 100T ahí venga vamos a darle ahí hay mucha hay mucha diferencia lo que pasa que bueno es que es normal una máquina de 32 a 128 con las capacidades gráficas que tenía de brincar claro es normal vamos a cambiar a ver que pasa venga esto como será ejemplo pues en teoría tiene que saber este este está bien este está bien este a ver este este a ver ahora y a ver creo que es este ¿no? vale creo que es el orden solo tengo que cambiar el orden ahí yo creo que este de ahora y este de ahora ¿no? uy vale vale pues entonces vamos a poner primero este después este vale ha sido sencillo que fase vale ¿y ahora qué? vale ahora podemos utilizarlo pero ¿y qué? también es por eso una de las cosas ¿no? de jugarlo en drinkar y no en play sino para capturar la versión de drinkar que no creo que por ahí no está colgada entonces por lo menos para que quede o quede en el canal y bueno quien quiere recordar luego haces comparativas podramos hacer comparativas pero es que tampoco es justo hacer una comparativa entre máquinas reales o sea entre drinkar y un emulador de playstation que le meten filtros le meten los 60 hercios entonces tampoco es justo ¿no? porque entonces la de drinkar incluso parece un poco inferior pero que se nota muchísimo se nota muchísimo lo único que tenía que al principio a drinkar si ves los dientes de sierra que tiene esos dientes de sierra que no a los porno se los metían pero pero la fluidez no viene de la mejora de la animación la viene de los 60 hercios nada más es que hay mucha diferencia incluso en drinkar los juegos que van a 50 hercios ya se sienta se nota se nota la fluidez y es simplemente eso que tampoco es una o sea que no es algo específico a ver vamos a darle aquí a ver vamos a utilizar esto esto que es esto va a explotar ¿no? aviso con población de generador completada recuerde si necesito una tarjeta llave para hacer funcionar el generador pues yo tenemos que hacer esto sí o sí espérate ha sido ahí dentro ¿no? va para allá dices es imposible la play también te digo que no tengo memoria ostia espérate un momentito Kiro ostia se han cargado ahí está ¿por qué? pero se la han cargado vilmente le han disparado ya no respira sostiene una nota escrita con sangre joder pero todo eso ha pasado a ver un momentito vale un segundito de paso le doy una uy en vez de quitarme yo quito el juego claro no estoy yo ahí estoy vamos a coger un boli a ver si no lo consigo ¿qué te pasa chiquito? comida no puede pasar ¿no? mira te voy a echar de comer y se los de que almader dices $ $ $ $ ¡Suscríbete al canal! A cambio me encanta presumir de Dreamcast Dreamcast me parece una máquina maravillosa Que podía haber dado mucho más batalla Si SEGA no hubiera tenido las deudas que tenía Por culpa de las malas decisiones a partir del 95 95 por ahí ya empezaron las cosas ahí como el culo Y debían un dineral Y Dreamcast, digamos que la carrera de Dreamcast tenía que ser No sobresaliente, que fue sobresaliente Dreamcast se vendió muy bien El problema de Dreamcast es que Si hacía un análisis económico de la empresa SEGA no podía aguantar Luego el golpe de la salida de Playstation 2 A pesar de que saliera bastante antes Creo que fue en el 98 O sea, llevaban unos dos años Y tener en cuenta que cuando salió Playstation Estuvieron hasta los últimos meses retocando la esquema final Y que Playstation 2 cuando salió Pues tenía muchas cartas levantadas Y era la máquina más inferior de la generación de la 128 Sin contar Dreamcast Pero Dreamcast hubiese dado bastante juego Por el tema de que era muy fácil programar para ella Y... Y oye, ofrecía un juego online que funcionaba muy bien A ver, ¿dónde está esto con la cámara? Pues estoy a echarla y no veas Me encanta presumir de Dreamcast Dreamcast podría haber dado bastante más El formato del G de ROM Era un poco problemático Pero tenés en cuenta el tema De ser propietario Del sistema de almacenamiento De almacenamiento de memoria, ¿no? Si tú pones DVD Le tenés que pagar un Canon a Sony Que es tu rival directo Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nintendo siempre ha querido tener propietarios Ser propietarios de su almacenamiento de memoria Para no tener que pagar un Canon Algo pasa que al final ¿Qué incube? ¿Por qué tenía los disquitos aquellos pequeñitos? Pues... ¿Para qué? Para no pagar un Canon a Sony Cada vez que... Que publicaban cualquier cosa Y utilizaban el DVD De hecho, cada consola Le daba dinero a Sony A ver... ¿Qué pone? ¿Qué pone? 1280 Y uno En mi opinión No basada en la experiencia Puesto que nunca tuve Dreamcast Tenía potencia No, no Tenía potencia Pero sobre todo versatilidad Porque hay que ver que no siempre La más potente Es la que gana Fíjate tú Xbox Xbox no ganó Fue por el ámbito comercial Que no consiguió triunfar Y era una máquina superior A todo lo que había Y bueno Ahí la tengo A ver si jugamos a más títulos De Xbox Sobre todo, por ejemplo Era la mejor versión Que se hizo Y además yo creo Que casi casi Le hicieron Especialmente para Xbox El Splinter Cell Que demuestra La máquina Que es un mini PC Pero encima optimizado Que eso Es mucho mejor Que un PC normal Porque optimizar Todas las versiones Que salían para PC Tiene La desventaja De que al final Pues no va a ir bien En todos los ordenadores O no debería de ir tan bien Como deberían En algunos Que tienen la tarjeta Pero bueno Tiene escrito Los números 1281 Vale, pues venga Vamos a seguir Vamos a seguir Ah, va a ser algún día Ay, esto está abierto 1281 A ver Esto que es Esto que es Parece un dispositivo Que registra los datos Cuando generador De tercera energía Está activado Han sido manipulados Por alguien Con las manos sangrantadas Se pueden ver la huella Vale, aquí se puede meter algo Entonces, Drinca Por eso Mira, eso A Drinca Lo que le pasó también Y por eso Todo tiene Tiene muy buen recuerdo Drinca Fue la última llamarada De Sega Fue Disparó todo lo que tenía En su arsenal Se gastó Todo lo que tenía Hostia Espérate, espérate Que me concentre con esto Regina Ten cuidado ¡Oh! ¡Quién es! ¡Es Dr. Trick! ¡Dr. Kirk! Ven para acá ¡Maldito Dr. Kirk! Fíjate tú aquí La iluminación que tiene Pues bueno En PlayStation No No podría Pero bueno A ver, despacito Despacito Que esto es nuevo Dr. Kirkland ¡Oh! No te muevas Regina ¿Qué crees que estás haciendo? Esculpiendo mi nombre En la historia Con la fuente De energía definitiva Abre los ojos Tío raro Tu preciada creación Va a ser mal empleada Parece que tiene Un poco de inteligencia superficial Lástima que se desperdicie En alguien que va a morir ¡Hostia! Pero bueno Que hay que tragueta Todo el mundo Rick Hemos alcanzado nuestro objetivo Vuelve inmediatamente Sin te interrumpir Tu discurso Doctor ¿Qué haces ya? Sí Te estaba diciendo Que salchicha es para todo Y que he descubierto Cómo la tercera energía Podría afectar Al espacio Al ser liberada Pensé que la energía Tenía la habilidad De transferir Porciarla de espacio Hacia otra dimensión Espacio-tiempo No te he pasado Pero me equivoqué No se transfirió al espacio Se intercambió Sencillamente La tercera energía Puede reemplazar Una porción De espacio Por otra De otro tiempo ¿Eh? Sí Llegué a esta conclusión Después del experimento Final de esta noche Ya habéis visto Los efectos Esas bestias Ocupan el espacio En el que se encuentra Este complejo Hace casi 65 millones de años Ya Y por eso Aquellos dinosaurios Han aparecido En nuestro tiempo Exacto Y eso es lo que he hecho Ah, ah, ah ¿Y cuánta gente Fue sacrificada Antes de descubrir eso? ¿A qué le importa? Los números Carecen de importancia Digamos Fueron muchos Bueno Cuarta extraordinaria Para hombres Ordinarios ¿No creen? Hablas como un demonio Un dios Un demonio Eso no me preocupa Solo mi experimento Basta Ahora solo importa una cosa El gran invento Está bloqueando nuestra vida Dejando que los niveles de generador De tercera energía Se sobrecarguen En teoría La tercera energía Y el vortex Se anularán El uno al otro Si entran en contacto Pero hay una pequeña pega Si no detienen La sobrecarga De generador Toda esta región Se cambiará A otro punto Del espacio ¿Eh? ¿Cómo? Entonces nos aseguraremos De De estar Cuando se Haciendo Pero Ni siquiera pudimos Activar el dispositivo Os falta Os falta El inicializador Y el estabilizador ¿Verdad? ¿Dónde están? Lo tengo aquí Me tengo al culo Este se lo va a sacar Tranquilo Debe que estar Un accenado En una sala De nivel De seguridad A En el piso Betray Muy bien doctor Ahora Entiende nuestra situación Si nosotros Vivimos Usted vive Se va triste Como Valky Valtó Como uso Se puede Me han dado La tarjeta Esta Entonces yo Para que quiero El IDD Kirk Se lo vas a cargar Más adelante Para entrar En cualquier zona De las instalaciones Ya pues bueno Ya hemos avanzado Un poquito Y este Y viene Sin armas Y sin nada Vale Estoy listo Para arrancar Un programa Que lanzará Un flujo De tercera energía Hacia el vórtex Yo vigilaré al doctor Regina Tú encuentras Su dispositivo Y sobrecarga La tercera energía Recuerda Están en una sala De nivel A En el piso B3 Espera un momento Toda esa zona Está plagada De dinosaurios Incluyendo St-Rex Controlaremos Esta situación Antes de salir corriendo Toma Coge esto El disco Contiene Los borradores Del inicializador Y el estabilizador Tropecé con rayos Mientras buscaba En la base de datos Afortunadamente La sala Y donde se almacenan Las piezas No está muy lejos Tenemos que recoger Las piezas Y ensamblarlas En los dispositivos No sea ridículo Ver que va el toco Vuestros conocimientos Técnicos No son necesarios Ni siquiera sabemos Si todas las piezas Están ahí Será mejor Intentar encontrar Los dispositivos Completos Es demasiado peligroso Es demasiado peligroso Bajar ahí abajo No Lo conseguirás Es tu decisión Tú eres la que tiene que hacer eso ¿Qué eliges? Por supuesto Vamos a hacer Lo que dice Rick Parece falso El vídeo No, no, no Estrategia de Rick Ir al almacén de piezas En el B2 Bueno Y si Pero es que no tengo Tanta munición ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé qué hacer ¿Qué podríamos hacer? A ver Voy a hacer una encuesta Aunque no haya nada De expirme A ver si hay Yo creo que se pueden hacer Aquí la encuesta No Bueno Venga Lo voy a decir Si yo A ver Preferencia Mostrar Icon A ver Preferencia Yo creo que es mejor Que vayamos Y hagamos Esto Haz lo que quieras Pero no falles Con esto Se puede construir El inicializador Y el estabilizador Pues vámonos Vámonos Vale Tenemos que volver Hacia atrás Aunque también Puedo entrar En otras zonas ¿No? Guays A ver Estamos mirando Al este En la sala Este A ver Hay cosas guays Aquí Esto A ver Vamos a investigar Un poco No hermano ¿Cómo? No puedo dormir Eso que significa Muy bien Vamos a mirar Antes de nada Aquí A ver si hay cosas guays Los receptos Del generador Están en la mesa Y en vez de dar vueltas Lo que tenías Es que hacer Simplemente Eso La simulación Aquí hay algo No hay nada Aquí Tampoco hay nada Varios documentos Sin ordenador Yo veo dos Regina ¿Qué te pasa? No se habas contado Más papelota A ver si encontrar Una clavija Nada Vámonos Y este documento Lo hemos leído No Vale Pero De hecho Regina Relájate Relájate A ver A ver Multimedia Tú me puedas cambiar Por olona Cumbre Por supuesto En cualquier momento Cuando quieras La boceta de la jornada Está en la mesa Pero ¿Y el documento este? Hola No hay Una nota para el personal Del doctor Kirk Vale Lo que sí Aviso Preparación De estabilizador E inicializador Asegurarse De que los dos dispositivos Estén listos Para el experimento Cada dispositivo Consta De las tres piezas Siguientes Piezas centrales Piezas protectoras A Piezas protectoras B Esto significa Que son seis Piezas en total Estas piezas Se almacenan Por separado En la sala De experimentos En la sala De proyectos Sin el almacén De piezas Vale Pues más o menos Tenemos Una vez conseguidas Las seis piezas Se pueden enchamblar En la sala De experimentos El manipulador Ingrávido Debe ser manejado Por el personal De clase A Bueno Bueno Supongo que vamos a pesar La cosa Vamos a Por los dinosaurios Y nos los cargamos A todos ¿Esto qué es? ¿Qué hay ahí? Ah La pistola Del doctor ¿Y yo por dónde he venido? Por aquí A ver ¿Y esto dónde va? Estoy mirando al norte Esto no va a ningún lado ¿O sí? Estoy mirando al norte Está claro que esto no va a ningún lado Me va a decir Por aquí no se puede ¿No? A lo oeste Y estoy mirando al oeste Veo una puerta Esto no tendría que ir a ningún sitio ¿No? ¿Ah sí? Y esto ¿A dónde va? Ah A la sala de atracer Energía Vale 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 Bueno Pues Tengo que ir A por las piezas Por aquí Vámonos A ver si podemos guardar La partida Y seguimos Seguimos Hostia Pero bueno Está muerto ya Madre de dios Yo es que esas cosas No las veo nada segura Y menos desde que Tienen que circular por carretera Acabo de recibir el patinete De Xiaomi Electric Y lo estoy cargando Mañana lo pruebo Vamos que estoy en fire Bueno Sí que está Es un fire ¿Eh? Abuelo multimedia Está hecho un jovenzuelo Madre mía Cuando te vean por ahí Abuelo multimedia Qué maravilla No nos asesines Por favor No nos atropellen Por favor Ya vuelvo el tibia Sabes buenas conmigo Soy un dios Os puedo atropellar A 25 kilómetros por hora Hombre Desde luego Una vez que Se mejore un poco más El problema Es que al final Van a tener que sacar Un seguro Para esos vehículos Vamos a entrar aquí A ver qué hay aquí Buenos días Hay cosas guay por aquí Usted cuánto Demolición Cómo voy Me quedo Una granadita Un archivo De mensaje Del doctor Kira Al personal Parece Que se distribuyeron En cada sección Antes del experimento Vas a leerlo Joder mucho Aviso Preparación De estabilizador E inicializador Asegurarse De que los dos dispositivos Están listos Para el experimento Cada dispositivo Consta de las tres piezas Siguientes Pero si ya lo he leído Cuantas piezas lo voy a leer Hace falta el disco Proyecto Para utilizar el terminal Lo tengo Pero no lo voy a usar Porque no tengo las piezas Vale Entonces aquí es donde Hay que hacer las cosas Guays A ver si hay una clavija Por aquí Hay que todo Hay que todo Es que una alternativa Era una moto De 125 Más caro Y cubre mi necesidad Pero claro que si Agua la multimedia Pero ten cuidado No cumplas tu amenaza No cumplas tu amenaza De Dominación mundial Vale Un segundito Tengo que Salir un momentito Vale Un momento Ahora mismo Vengo Salir un momentito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Eso qué? ¿Eso lo quiero yo? Remodelando el cilindro. Que se pueden disparar granadas de forma continua. Pero, espérate, a ver. Vale, escopeta, empieza el lanzagranada. Y va. Pues vale. A lo mejor podríamos jugar una segunda vuelta. Dice, no, tengo un abono anual de autobús hospedad todavía porque empieza a hablar conductor. Y es pegado. Empieza a decirle, esto es la gas. Y aquello la gas. Que sepas que no. Y empieza a comerle la oreja al conductor, al autobusero. Y el hombre, pues, puede traer un accidente. No le habla el conductor Crowell. Mal, mal. A la vez me cae mejor, Crowell. O sea, ganan mucha personalidad. Porque una vez caído en las garras del consumismo del vehículo. Dice Crowell, con ese abono seguro que no seré yo el que tenga un accidente. Pues, eso no lo digas muy alto. Porque un abuelo multimedia a 25 kilómetros por hora con el casco agachado para filtrar el aire. Para que el aire no dé para reducir el roce, el rozamiento. Así, muy rápido, muy rápido, contra un autobús. Quién sabe lo que puede ocurrir. Eso es como el choque cósmico de los socialistas. Choque cósmico. Vale, estoy aquí. Estoy mirando al norte y no parece que haya más sitio. Ya, ya lo hemos averiguado. Vámonos. Tengo que ir a la zona de prueba. ¡Hostia! Pero, ¿esto qué es? ¿Este bicho? Mierda, ya lo tengo. A ver, tengo más. Nada calado. Y me queda el T-Rex. ¿Dónde está el otro? Ahí enfrente. ¡Toma! Me lo he cargado. Qué buena, ¿no? ¿Velociraptor común? Bueno, común, común no. Es un poco LGTBI, fíjate tú. Está adornado con franjas rojas y de colorines. Este es fiestero. Son velociraptor fiestero erótico-fectivo. Común, común. Pero lo del calado guardalópez es que no, espérate. Vamos a utilizar entonces la copeta. Pero es que no sé si tengo bala, ¿eh? Tengo sedante. Es que el sedante no me sirve. Yo por eso, sí, por eso no me he metido en... Me ha coge la pistola. ¿Qué pasa, Kiro? No puede salir. Ah, coño, el gato. Qué pesado son los gatos, los animales. Son preciosos, pero muy pesados. Kiro, muy pesados. ¿Vale, ya puedo salir? ¿Vale, Sarli? Que mi gato es el mejor gato del mundo, ¿eh? Cuidadito. Otra cosa es que a veces no se ponga un poco pesado. Perfectito. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida, en la vida. Así de triste en mi vida. Vamos para allá. Sarli enseñó desestabilizados. Pero yo aquí no tengo que estar, ¿no? Hablando con los cirrastros. Tengo ganas de curiosidad. Yo también, yo también. Pero es que la segunda fue horrible. La que dirigió el Bayona. Mira, fue el Bayona, ¿no? Digo, vaya mierda. O sea, es de los peores que he visto en mi vida. O sea, no tenía sentido nada. Vamos a utilizar el reloj en el disco. Tengo yo el disco del proyecto. ¿Vas a manipular el panel? Pues claro. Vale, aquí tengo un numerico que es el... 12... 12, 81, ¿no? Aunque yo creo que tengo que hacerlo en guardia, pero bueno. No ha pasado nada. 12, 81, ¿dónde se pone aquí? Con Sarli y Laura los han metido a película. Bayona dirigió la primera. La segunda, corregidme. Yo creo que fue la segunda, ¿eh? La primera no ha dirigido Bayona. Ni de coña, vamos. Eso te lo miro yo ahora mismo. Eso te lo miro yo ahora mismo. Han tirado nostalgia porque es que la segunda destrozó prácticamente la saga. Eso te lo digo yo en este instante. Jurassic World. Jurassic World. Mira, la de Dominion, te digo yo que fue Bayona. Que una mierda. Ah, pues no. Fue Colin Telf. Trevor. Pues me he equivocado. Pues Dominion es una mierda. La primera está mucho mejor. Entonces fue la primera. Pues entonces Bayona, que me disculpe Bayona. Que la primera estaba pasable. Jurassic World. Pues la primera estaba pasable. Pues que me disculpe. Entonces nada, me he equivocado, me he equivocado. Ah, no. La primera también la... No. Que ella trae razón, pero no. No puedo traer razón. Parque Jurassic World. Jurassic World. ¿Cuántas películas de Jurassic World? El reino caído. Ah, el reino caído. El reino caído. Ah, es contra que me había equivocado. Ah, es contra que fue. Si yo tengo la información en la cabeza. Jurassic World fue dirigida por Colin Trevor, ya decía yo. Y esta, la tercera, la va a dirigir el mismo, la ha dirigido el mismo que dirigió la primera. Y Bayona se cargó la franquicia con la mierda socialista. O sea, hay una mierda politiquea. Hay una mierda... Colin Trevor, la primera y esta, creo. Porque pone... Jurassic World Dominion. Me ha salido... Me ha salido... Colin Trevor. O sea, al Bayona le ha mandado al peo, porque metió la mierda esa ecologista absurda. De verdad, es que vivimos en una época donde se mancha todo con ideología de género. Y luego lo del rollo del cambio climático, que lo mancha también todo. Un poco coñazo todo. No hay película de aventura. Hay tostones de aventura. Hay unos tostones ahora flipantes. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro. Yo tenía razón. Bayona... Bayona es un tostón de tío. Porque Bayona fue el que dirigió un monstruo a Viena Verme, ¿no? Algo parecido. Que es un tostón de película. Un buen trabajo. Anda, vete por ahí. Tiene más fallas de guión. Pero tú, ¿quién te crees que apruebe el guión? El guión que le dieron a una película de encargo. Pero una película de encargo. Y el guión lo tiene que aceptar al director. Si no, acepta al director. Y... Macho. El cine de Bayona... Ahí son... Es pretencioso. Pretencioso. Porque el de Monstruo Viena Verme... Joder. Joder. Al discursito que me suelta del niño. Joder. Bueno, pero la opinión personal. Cada uno que ha disfrutado lo que quiera. Me parece una mierda de película en todo. Además, que no tiene sentido. Si es que no entra. No tiene sentido esa película. Aunque me gustaría que van a defendiérsela. Me gustaría que... Es como yo intentando defender Indiana Jones 4. O sea, es complicado. Te tengo que meter en temas técnicos. No, pero esta parte está bien. No, pero esta esquina... Pero... Conjunto es una mierda. No tiene sentido. La niñata esa... La chiquilla esa... La subasta de dinosaurios, por Dios. Luego con los dinosaurios buenos. Dinosaurios malos. Los dinosaurios con... Hombre. Y ve y rorpeo. Y ve y rorpeo. Coño. Son animales. No, pero es que nos estamos cargando... Hombre. Pero en mi opinión No te enfadas conmigo No seas intolerante Tolérame Yo soy así Soy totalmente radical Antiguo Y radical Así soy yo Vale, el nivel C Espérate Pero Creo que ya va al otro nivel Pero No puede ir por No puedo decir Ay, pero si yo tengo Espérate, ¿y aquí qué había? Más chorras Ah, enviado A lo mejor puedo Utilizar esto, ¿no? El A ver, ¿esto qué es? Buenos días Esta parte es nueva Ahí hay algo, ¿no? Ahí hay alguna cosa Dice Lo bueno de estos diálogos Es que cada uno piensa lo que quiere Una cosa es debatir Y otra cosa es discutir Hombre, a mí me parece Muy Muy mala película Y te lo puedo justificar Tú puedes justificar Que es buena Bueno Eso lo tendremos que ver Cómo lo justifica Tanto la dirección Pero es que la dirección Incluye el guión, ¿eh? Que tú no puedes dirigir las cosas O sea, el director Está precisamente Una de sus Una de sus Hombre, también es verdad Que los directores De encargo Tienen que hacer A veces lo que pueden Pero me extrañaría Que el Bayona Ese con el Caché que ha cogido Más, tiene muchísimo De Bayona El cine de Bayona O sea, a mí no me puedes decir Que Bayona Ahí no ha metido la mano En todos lados Y la película Que es que no tiene Ni pies ni cabeza Los personajes Se los destroza Todo Toda la historia Que tenían En la primera Que estaba medio Que, bueno Pasable Podías pasar O sea, yo podía pasar Hasta que la Que la pelirruja Fueron tacones Porque En las ochenta Peores cosas vimos Pero peores A ver Si puedo Va a manipular Van a así Venga Mil ¿Cómo era? Mil Doscientos Ochenta y uno Ya, ya Todo ese número Es la experiencia Que te haga vivir Una cosa Que tú digas Me lo he pasado bien Porque A ver Yo admito Por ejemplo Que 2012 Pues es una película Que te tiene que gustar El género Si no te va a parecer Una película llena de chorras Y absurdeces Si no te gusta El género de catástrofes Y más El estilo del director Pues puedes considerar Que la película Es malísima A mí no A mí me flipó Porque digo Es una especie De Medio Medio comedia ¿Qué es lo que le he cogido? ¿Qué le he cogido? Medio comedia De Catástrofes A mí me encanta O sea Me encanta Cuando se pone con Roland Si no se pone serio Me gusta Ahora Cuando se pone serio Ya Se pone nota Notas del científico Números escritos Con sangre Ya la ha usado ¿Qué es lo que cogió? No sé Que el chico Dice Por ahí he visto La primera persona De esa serie No sé cuántos capítulosas ¿De cuál? De The Boys Ah El Señor de los Anillos Yo no espero nada Creo que va a ser Una cacota Bastante gorda Amazon Acaba de coger El puesto de Netflix Manchándolo todo De ideología de género Es que la ideología de género Tiene un problema Y es que mancha la historia O sea La retuerce La deforma ¿Sabes? De forma una buena historia de acción Porque tienen que meter Por cojones Una serie de cosas Y lo destroza todo Y por ejemplo En el mundo de Tolkien Era lo masculino Ahora ¿Querés meter cosas femeninas? Vale Mételas Pero no va a salir bien Porque se va a O sea No va a tener sentido La mitad de las De las tramas Que Tolkien Tolkien que era un católico Apostólico Romano El tío Y no tienen a caber La religión Sino Que lo escribió De una forma Y por eso Molaba tanto Y por eso Pues ligan tampoco Lo que jugaban a rol De Tolkien Y propio Tolkien renegaba Del fanatismo De la gente Dice De entrada Esa serie de las anillas Me huele también A cacota Pero claro Yo tengo pase de prensa Para valorar Esos primeros episodios Bueno A ver Pero tampoco Yo no soy tan exigente Ya Antes si que era Muy muy exigente Con las áreas Y ya con que me entretengan De hecho Me acabo de tragar La de Stranger Things La cuarta Me ha gustado Pues tan entretenida A ver Pero es que esta cuarta Es que tiene Un cuarto De ideología de género La han quitado En la tercera Que era horrible Que es que Yo no pude Ver ni el final O sea Yo me quedé Vi los dos primeros Y cuando vi De que iba el tema Digo Aquí te quita Aquí te voy a ver Esta mierda Le van a mi A comer la cabeza A los palos Eh Ya Estoy tumbado Este se es común Este se es común Este se es común A ver Sale sangre Uno Dos Ahora si Este se es común El otro Era efectivo Pero este Este es común Con la igual Vale la diferencia Entre llevar Tía siete Vale la manqueda Oye Pues las balas Tampoco van malas Con la pistola modificada Pues lo malas Para los bichos Esto Pues verás Cuando Llegas a Obi-Wan Ah Ya lo has visto Obi-Wan Obi-Wan Es que tampoco Me espero mucho Obi-Wan tampoco Ah Tienes que activar El generador En serio No puedo bajar O sea He elegido un camino Y tengo que hacer Eso Tengo que activar El generador Pero Si no tengo Las piezas Bueno Las zanzos A lo mejor Las zanzos A ver si puedo Utilizar Las zanzos En maquillaje La de Obi-Wan Ni me molestré En verla Ni en plan Esparro No hombre No Acá por las Festa espaciales Y por ver Aquí ya no me queda Más nada Entonces Para qué quería Yo cambiar La idea ¿Qué hará Guardar? Si vamos a guardar Por eso Yo Voy a ver hoy Hoy han estrenado Lo de The Voice Que Estaba bien Pero es que La temporada pasada Aumentaron el tema De la ideología De género Bastante O sea Mancharon un montón La historia La han retorcido Yo no sé Hasta dónde Van a llegar Yo cuando ya La ideología De género Se pone por encima De la propia Historia De la película Yo ya Eso no lo soporto Y lo dejo Pero bueno Yo voy a verla Hoy A ver qué tal está Dice Yo la estoy viendo Esparro A Disney No le doy Ni un duro La de The Voice Es que es lo que dice Avocato Avocato Es que tiene toda razón Del mundo Pero que yo lo digo Que lo normal Sería eso Si tú puedes Págalo Pero si no Te apetece O no quieres O no puedes Tomamiento Cuando le pongan Puertas al campo Pues Venga bueno No vi guapo Pero Prepárate Para The Voice Pero bueno Que te pasa Yo la voy a ver Si The Voice Si Si The Voice Tiene mucho De ideología De género Pero que no me importa Que me da igual La veré Un par de capítulos Y si Y si veo Que no se la cargan Pues A ver Yo soy tolerante Pero porque También nosotros Los que Sufrimos Los 80 Los 80 Habíamos mucha mierda Había mucha mierda Con el tema De telón de acero Y había mucho Que Espérate A ver Estoy un poco confundido Me estáis mareando A ver He cogido Que leche he cogido De allí Dice Hoy me salto La notificación De la nueva temporada De The Voice La veré Pasado mañana Por el tiempo Que dispongo Ya Bueno La nueva temporada La nueva temporada Un episodio No te vayas tú De The Stranger Things He visto Hasta el séptimo Porque no estrenan La siguiente parte Hasta el 1 de julio Que al final ya De la serie Digo yo que Acabará la serie Vamos a utilizar El disco Voy a utilizar El disco Porque yo la verdad No sé ni Que leche estoy haciendo Yo lo de Parque Jurásico Jurásico Me apetece Ahora que ha muy complicado Que el Trevor este Tía pero yo no sé El código de esto Yo el código de esto No lo sé Será el mismo código Para todos A ver Tengo algún documento Me voy a concentrar Un poco A ver Vamos a mirar El disco Tengo que iniciar El generador Pero ¿Y cómo lo genero? Desde aquí A lo mejor Puedo colocar algo Porque aquí Lo que se veía Era Pero si no puedo Llegar al almacén Parece que Estos dos dispositivos Son un solo modelo No se pueden utilizar No tiene Tiene algo escrito El disco No, no tiene No tiene Para que lo veas Tiene una especie De etiqueta Pero no se ve Absolutamente Nada Eso No tiene nada O sea Tiene una etiqueta Pero no pone Pone Pirata Agarra Aquí no tenemos No tenemos que hacer nada Y yo lo que he sacado Que leche he sacado Que estaba pensando En parque jurásico Y yo me desconcentro Corriendo Me cago en la masena A ver Tenemos la tarjeta La tarjeta Zona de prueba No recogen la huella Las notas No tenemos más nada Que es lo que hemos cogido Que vuelvan los tiempos De la bola de cristal A ver Es que Yo no soy nostálgico A mi me gusta Hay cosas de los 80 Que es que Eran muy buenas Pero que también Había mucha mierda O sea Pero mierda En cantidades industriales O sea Yo creo que los 90 A nivel de calidad También hubo Bastante calidad No tan sobresaliente Como las 80 Porque las 80 Que en España Fueron especiales Pero Pero que también Había mucha mierda En las 80 Pero mierda Para parar un tren Pero aquí había algo No estoy A la habitación aquella Vale venga A ver si lo acabamos Metí a ideología Punto para lado Dice Calla Que la bola de cristal Joder La bola de cristal Era comunismo puro Pero sin paliativo Lo que pasa Que la superficie Estaba guay Pero como Fuera un chiquillo Investigarse Un poco Decía Madre mía Que come una de olla La bruja vería Y decía Viva el mal Viva el capitán Que la bola Te está sonando La cosiquilla Del programa En la mente Si si Pero que Esa es la forma De manipular Así estamos Ahí Abuelo multividia Así estamos Ahora Hemos llegado A admitir Una serie de cosas Una caja fuerte De alta seguridad Y hay algo Dentro Hostia Esto es algún arma No Voy a intentar Pero ¿Y esto como lo abro yo? Te vamos a mirar El ordenador Este Me ha concentrado Un poco Contra Que estoy Hace falta El disco Proyecto Pero quizás A ver Si vamos a utilizar El disco Proyecto Que fue una época Muy especial No va a volver Esto que es ¿Cómo? Por favor Implute code ¿Qué code? ¿Qué código? Claro que es una secuencia ¿No? Sería una secuencia Uno No Me he equivocado Me he equivocado Espérate Dice Pero mira La carpeta amarilla Ya le he mirado Antes No No ponía nada No ponía nada Es lo mismo Que he leído Antes Asegurarse De que Los dos dispositivos Están listos Para el experimento Cada dispositivo Piezas centrales Piezas protectoras No pone nada No pone nada Esto lo he leído Antes Aquí le pone nada Y aquí A ver Y aquí Esto es un puzzle Esto no A ver si podemos Yo creo que son Partes de la arma O algo parecido No No ponía nada No pone nada Estamos a puntito De acabar El juego Si Si A ver Esto Será una secuencia ¿No? Yo creo que Una secuencia También creo Que ayudó Que solo había Dos canales De televisión No había alternativas Ya bueno Pero que era Propaganda Comunista Pero porque ¿Por qué Hace eso? ¿Por qué no Va para abajo? Me equivoco A ver No puedo Resetear Ahí Parece una secuencia Pero No sé Porque el 3 Está En rojo Tengo que llegar Al 4 Pero Empieza por el 0 Pero si el 0 Pero es que No sé Exactamente La dificultad De estos puzzles A ver El 0 El 1 El 2 El 3 No puedo No puedo Ir al 4 No puedo Ir al 4 No puedo Ir al 4 Si Voy a intentarlo Hasta que explote No No llego No llego Se cierra el camino Espérate Que me he equivocado No puedo Ir para arriba Tendría Ni a la izquierda Ni abajo Tengo que ir al side No era 18-21 No Ya hemos utilizado Ese código Para conseguir Yo no sé No sé Que leche he cogido No sé Que leche he cogido He cogido He abierto Un armarito He cogido Un armarito Y era 18-81 Pero 18-81 No va a servir Para todo ¿No? 18 A ver ¿Dónde está el 8? Y como leche Marco yo el 18 Aquí Imposible 18-21 Además son 4 Son 6 Cifras Es que no tengo ni idea De como va esto Y lo del sonido ¿Qué es eso del sonido? Espérate Vamos a intentar resolver esto Dice pues está como yo con el del ritmo El lore me trae el pairo Solo me quedo con los vatos O sea, es que En un juego de esa clase La historia tiene que ser súper lineal Para pasártelo pipa Y que tenga profundidad Si tú vas a tu bola Cojas las cosas Sin orden Además que llegará un momento Que te cansará Dirás tú Pero esto que A ver Si empezamos por el cero Es que no es que no es la secuencia Desde el cero Sería Quizás sería cero Es que no puedo empezar Nada más que por el Por el cero El uno O el dos Si empiezo por el uno Me voy al nueve Ya no tengo ni puñita idea De que De que tengo que hacer Porque si me voy por aquí Es que yo creo que La clave es Los azules Entonces A ver Pero es que no puedo volver No puedo volver Se debe de haber Una carpeta con instrucciones Que no creo El que no Te digo yo que no Que no hay carpeta aquí Con instrucciones Pero Es que yo creo Que el azul es el código Entonces Si yo cojo No tengo ni puñita idea De como es Es que no hay otra forma ¿No? Sego esto 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 Ya no puedo volver ¿Puedo ir al centro? No Al centro Ya no se puede ir Tiene que ser Los azules Es que si no Adivinad No Claro Es que de eso van los puzles De que Tú tengas que ver En que consiste Es parte de dificultad Del juego Me recuerda mucho Al De Observatio A ver si lo jugamos Que es una aventura gráfica Muy chula Donde la dificultad Era saber De que iba el puzzle Que también Es otro puzzle Es simplemente Yo a esta altura Ya habría dejado de jugar No Claro que no Va a dejar de jugar A ver Son 6 Dígitos Hay 6 Números azules Entonces El orden Tiene que ser Que Claro Sería Es que Claro Llego hasta aquí Y no puedo bajar Me falta nada más Que el 9 Pero está claro Que el 9 A ver Si yo Coge por aquí Que otra opción Me queda Que va esto Tiene que haber algún número Yo es que este puzzle De concreto No lo veo lógica Es que la lógica Es Intentar pasar Por encima Una sola vez Y en ¿Te acuerdas De los juegos Aquellos De dibujar El polígono Sin pasar Por encima De un vértice Dos veces O sea Dibujarlo De una trazada Solo Pues ese Es el puzzle Ese tipo Pero yo Pero yo no le veo Muchas opciones O sea Porque Como leche Llego yo Al 5 Al 9 No veo retorno Ninguno Yo creo que De ese estilo De puzzle Aquí Me quedo En 4 dígitos Y me quedaría El 1 Que lo puedo Marcar Perfectamente La forma Ya haga lo que haga Claro Y del rojo Solo he dado O sea Si yo Hago No veo otra salida O sea Es que no veo otra salida No tiene sentido Bueno Vamos a dejarlo Vamos a dejar para luego A ver si tenemos Siempre en ese caso Imposible Tiene que haber No sé Algo que se nos escapa La carpeta No No te suelen decir De que va El El ¿Pull eso que es? Hay una Espérate Ahora va a coger La Zanso Que creo que Con la Zanso Puedo 12 12 No 12 97 Se puede 12 97 ¿Por qué? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Pero 12 97 ¿Por qué? Es 12 81 Y ya La hemos usado Pero hay algo apuntado ¿Hay algo que no me he perdido? ¿Hay algo que me he perdido? ¿12? ¿97? No, no se puede Sé que el problema Es que no puedo volver al 9 Espérate Y 12 12 81 Pero tampoco 1 1 2 9 Y como voy al 9 Pero si el problema es este Mira Este es el problema ¿Y ahora qué? Y ahora como voy al 9 No puedo No puedo ir al 9 El problema es que No tiene que ser El problema es que No es lo que yo digo Porque si hace mala secuencia Tampoco puedo Porque el 4 Fíjate No Tiene sentido Por si No El espacio No se nos salta O sea Empezamos ahí Pero no Tampoco hay muchas más opciones Ahí me quedaría Solamente hay una solución Si es lo que yo digo Porque lo mismo Me estoy equivocando Aquí he marcado todo Pero me falta uno O sea Por lo tanto Este no es el número No puedo empezar Por el 5 No, no puedo Empiezo desde ahí Haga lo que haga Empiezo desde ahí No se puede empezar Bueno pues ya lo averigué Vamos a dejarlo Para más adelante Ya si Se pone la cosa cabezona Vámonos A la zanzado Y vamos Que lo mismo Nos falta que una pieza O nos lo explican ¿Eh? Quien sabe Yo recuerdo Que este juego Yo me lo pasé corriendo Me lo pasé en Playstation Corriendo Claro Vamos a coger la zanzado Que aquí tenemos acceso Vale Teníamos que haber cogido Los de los dinosaurios Y ya está Haberlos matado a todos Y haber montado Y haber cogido las piezas Ya hechas Vale Venga Vamos a la zanzado Tiene que estar por aquí Un momento Yo a esto Hay que activar El generador ¿No? Me han dicho Que tengo que activar El generador Piense Piense Aquí Si Sí Error Preparation Procedure Incomplete Vale, no, todavía no. Vale. ¿Y ahí? ¿Eso qué es? Mira, ¿viste? Nada. Perdón. Ah, pues, venga, vamos a por el ascenso. Son... Buenos días. Estos ya están los webis. Vale, esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Esto... Creo que ya habíamos... Hay una carpeta, pero que vamos, que tampoco te dice la carpeta esa. Aquí no hay nada cazada. Tenemos la sala esta. Esta carpeta tampoco nos dice nada. Manual de instrucción al generador, va a leerlo. Uno utilizar el panel principal de piso superior de la sala de control. Ir a la zona V3 de generador. Colocar un inicializador. Vale, pero no lo tenemos. Manipular el panel cercano al inicializador. Pero si es que yo lo que quiero es ir a por los objetos. Yo para que quiero saber cómo se inicializa todo, si no puedo. Venga, es por aquí. Yo creo que es por aquí. Antes tienes que activar el generador, pero si no tengo los objetos. Pero si no... No tengo el cacharrito. ¿Será que tengo que colocar el cacharrito en algún sitio? Que es que vamos a tener que resolver el... El pull de ese. Lo he cargado, ¿no? Jugar con la pistola, ¿no? Y yo gastando granada. Vale, pues aquí no hay nada que me digan. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? No. ¿Una bala me queda nada más? No. Pues vale. Ah, vale. Y también la munición era más potente. Ya decía yo. Y aquí tampoco dice nada. Aquí dice... Es que... Aquí era un... Asqueroso. No se la bala odiante le huele un montón la boca. No. Aquí tampoco nada. Aquí ya lo hemos asquerado ahora. A ver si consigo... Y si no, pues nos vamos al rompecabezas hasta que lo resolvamos. No puede ser muy complicado. Pasaje al laboratorio personal. El doctor Nick. A ver si hay algún dato que se me haya escapado. ¿Eso qué es? A ver... A ver... Aquí hay algo. No hay nada. No hay nada. Esta puerta no la hemos abierto. A lo mejor hay algo guay, ¿no? O antes entramos por aquí. Esta puerta no la miré antes. Biblioteca. Ah, yo aquí no he entrado. No hay nada. A ver si hay cosas guays. Bueno, macho. Y que están así todo el rato. Joder. Se había munición. Van a coger la munición... Ah, no. Que es para recuperar fuerza por completo. Pues espérate que esto lo vamos a mezclar. Esto lo vamos a mezclar. M total Recupera la fuerza por completo Detener la hemorragia Y esto se puede combinar Vale Eso me conformaba Es que más tiene El tío este por aquí Que hay gente O sea, pero Así se van a tirar todo el rato Super enfadado Vale, a ver si encontramos Una clavija Y aparece algo guay Hay cajoncillos Hay dos pantallas Ah, mira, ahí hay una carpeta A ver si la carpeta nos dice algo Ahí hay una carpeta Eso lo tenés que leer La tercera energía como el arma definitiva Por Edward Kirk Si la reacción de la tercera energía Supera el punto crítico Se produce el fenómeno de Sobrecarga Cuando esto ocurre Es imposible controlarlo La enorme cantidad de energía Produce reacciones en cadena Y comienza a desintegrar el aire Circundante La explosión subsiguiente Volatilizará Todo lo que se encuentre En las proximidades Si pudiéramos controlar El área de sobrecarga La tercera energía Se convertiría Literalmente En el arma definitiva La potencia del arma Depende de la cantidad de energía Que podamos contener Antes de la explosión En otras palabras La capacidad del estabilizador Es la clave de todo Se supone que la política Del proyecto De la tercera energía Era Crear la fuente de energía Básica para el arma De estacionamiento Permanente Si cambiamos la política Del proyecto Aquí y ahora Este gobierno Podrá obtener El dispositivo destructor Más mortífero del mundo Sin embargo Nuestro presupuesto actual Es impensable Encontrarán mi estimación Del presupuesto En el próximo capítulo Por favor Examínalo Y piénsalo Es que macho De verdad El mondongo Que le acabo a la Que me importa una mierda Qué cosa guay Qué cosa guay No hay nada aquí No voy a hablar Con estos petardos A ver si te sabe algo ¿Has encontrado ya El dispositivo? Que jejeje Capullo Miraba este ¿Qué haces aquí todavía? Encuentra esos dispositivos Yo creo que Vamos a tener que resolver Ese Ese Puzzle Aquí hay algo ¿No? A ver Que hay por aquí Y en las cajas Estas No hay nada Bueno Pues nada Qué inútil Pues no puede ir más Así Si que Tiene que estar Hay que averiguar Lo de ese puzzle A ver la solución Del puzzle Y esto ¿Dónde va? Mirando para la izquierda Se hace abajo Es que no sé No sé qué No sé qué Es lo que he cogido Qué mierda Cogido Tarjeta Clavija ¿Qué es lo que he cogido? Tarjeta de zona Yo creo que hemos cogido No sé lo que Hemos cogido La verdad Yo creo que lo tengo todo Desde el principio Y no puedo acceder A la zona Donde antes No podía ir Por el tema De Aquí hay como Un destino Puedo Iniciar esto A ver Y aquí hay Una pantalla Esto que es Esta pantalla Eso no lo puedo usar Porque me están diciendo Que meta algo ¿No? A ver No, pero esto es cuando me está Que no, que no Esto, esto solo me Esto es para Que no quiero usar No Esto es para cuando Tenga El inicializador Y Y lo otro Y aquí hay algo Nada, nada No Esto es un adorno Sí Pero Esto lo que hago Es bajar ¿No? Mira No estábamos antes Abajo O esta zona Esta zona ¿Cuál? Ya estoy aquí Esa esclava El de pantalla Me encanta Bueno La cámara Y esto Esto no lo he visto yo ¿Vas a pulsar el botón? Sí, claro No ha pasado nada Bueno, macho No tengo que hacer Nada Carlota aquí A ver No ha pasado nada No ha pasado nada Claro Que no Si lo que tengo Que colocar Son cosas Aquí Sí Ese puñetero Puzzle Hay que resolverlo No puede ser muy complicado No, que no pueda ser complicado Que no pueda ser complicado Y por aquí ¿Ve a dónde voy? A la parte aquella Y por el otro sitio Así desde aquí puedo Así desde aquí puedo Ese número El que hemos utilizado Para abrir Barbarito Espérate Vamos a echar un vistazo Otra Un segundito Ya por aquí Ya por aquí Ya por aquí Espérate Espérate Que podemos acceder A la zona esta 12 No Oye Verdad Un momento Espérate El ID de Kirk Espérate 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 Me parece a mí Que para eso Era Ahora puedo coger La huella Y mañana No temprano Mañana más Que no mejor Pero bueno Pues nada Buenas noches Muchas gracias Por pasar por aquí Y por compartir Tu experiencia diaria Un enriquecedor Enriquecedor Espero que te vayas Vaya bien con el monopatí Cuidadito Con las mujeres mayores Que van por la tarde Y por la mañana Andando en grupo Y son complicados Tengo mucho cuidado 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 Ponte cacos Pero no de cerveza No una litrona Cuidado No lo confundas Vale aquí no podemos bajar Por aquí es donde Tengo que activar El generador Pero Si nos metemos Por aquí Y vamos al mismo sitio No no Bájate Espérate Por aquí no he mirado Pero que yo sepa Por aquí tampoco Me hacía falta Quiero que tengo que ir A ver al doctor Cogerle la guaya Y cambiar la idea ¿Para qué? Pues no tengo ni idea Pero Lo podamos hacer Oh Espera Pero Pero yo antes He visto que tenía Treinta de Espera No tengo munición No tengo munición En serio Piezas de escopita Yo no las he usado Ah vale Vale Ah vale Que tengo que coger Ahora Pero si yo antes La tenía Ah eso es lo que hemos cogido ¿No? Las piezas de escopita Pero si yo Yo no la había equipado Está equipada Con una culata Así tiene menos retroceso Y dispara más rápido Pero no tengo munición Bueno Es que tengo Lanzagranadas Tiene una No creo Tengo cuatro Pues la voy a usar Me da igual Me da igual La voy a usar Me quiero cargar Dinosauri Este Está muerto No se ha muerto No se ha muerto Ah eh Ah si se ha muerto Fíjate Y esto ¿Ves? Fíjate El boli Fíjate Displendible Pero esto ¿Esto que es lo que te lo haces aquí? Ah vale Sí, sí Claro que sí Me he enterado Sí No estaba ni mirando Fíjate Fé 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 A Fé 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 A Fé 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 ¿Y qué me dan? Esperen, E D E B Hazard Eden Hazard A A E D B C A A venga E F E E B F E A F E B D F E Otro C C C Como E Ah Me ha soltado F F F E D A E Me ha soltado F F E F F F B B A Y E Ya está, ¿no? ¿Cómo? No jodas, me he equivocado D C F F F A C F C A A ver, se me he equivocado Y con el boli este que no escribe Me cago en un... Bueno, está recién comprado Cáchala más Venga, ahora cuál era D C F C Mira, me he equivocado D C F B A D C F Y A Ah, sí ¿Otro? Bueno, ¿cuántos códigos de mierda? Vale Ya me iba a cabrear, eh ¿Y esto qué es? Tengo munición Y dos balas De estas de calor Antes tienes que activar El generador de mi bulla ¿Tú sabías algo, dinosaurio? No, no sé nada Estoy muerto Vale, venga Vale, venga Juegos Vale, eh ¿Cómo? ¿Hay algún bicho aquí? No, no De aquí hemos cogido Creo que lo habíamos cogido Dice La carpeta amarilla No dice nada No, no Esa carpeta No dice nada Estoy seguro Vale, salas del diseño del estabilizador A ver Aquí Creo que había una especie de armarito Y de ahí hemos cogido Aquí está Aquí Esto no hace nada Estos creo que son de demostración O yo que sé Parece que estos dos dispositivos Son solo modelos No se pueden utilizar Ahí eso no sirve para nada Esto Me dice Me pide un código ¿Qué código le pongo yo a esto? No tengo ningún código Porque el 1281 no es O sea, me faltan datos Datos Parece cortocircuito Datos Datos Me faltan datos 281 no es El número de Kirk ¿Número de Kirk? Puede ser ¿Cuál es el número de Kirk? Era el 31 O 400 Podría ser Pero no 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 es suficiente cifra Me parece O sea, no El número de Kirk Es que creo que tengo Espérate Vamos a hacer Tengo que ir A ver a Kirk Vamos a ver a Kirk Le cojamos la guaya No, no Que no hay Que no hay suficiente Para meterlo Vamos a por Kirk Porque aquí había algo No, no había nada No, vamos La carpeta esa no nos dice nada La voy a leer por encima Pero vamos Yo creo que son chorradas Del juego Acá yo casi Están por primera vez Inicializador Inicializador Estabilizador Me da igual Los dos modeladores Se encuentran en la caja Del centro Es donde Tenemos que resolver eso Añade cada uno Un cero ¿Cómo? Añade cada uno Un cero Sostendrán los números Necesarios A la hora de obtener Las otras dos piezas Espérate Esto no he entendido Ya te lo No entiendo esto Pero es que No tengo los números Eso Hay que añadirle Un cero Supongo yo Que ese cero Hay que añadírselo Ahora Aquí Que le faltará Un dígito Y con que le añadamos A cada número De cada Pero bueno Es que no tengo las piezas Se que necesito las piezas Vamos a por el Dr. Kier Dr. Kier Dr. Kier O de Putin Hay que ver Vamos a por el Dr. Kier Por aquí Se está poniendo cara De maromo Se está poniendo Cabrera Cabrera Está cogiendo Bastante odio Por Regina Ya me he equivocado De camino Cabrera Cabrera Sí No me he guardado 11 horas 11 horas Madre mía Me he equivocado Que yo llegué Un momento Que no me pierdo Por el que hemos entrado Es por aquí Por aquí Vamos a ver El Dr. Kier Creo que está En la parte izquierda En la habitación Tilla Esa De su laboratorio Secretoide La cogemos La guayas Cambiamos El ID Que no sé Exactamente Para qué Pero bueno Está por aquí Dr. Kier Dr. Kier Vamos a cogerle La guayas Al tonto No puedo Entonces ¿Para qué mierda? Pues nada Pues Tenemos los elementos Se supone Que nos han dado Los elementos Para resolver El dilema Chorrada 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 Bueno Esa es mi capacidad De discernimiento Chorrada Vale Pues Tenemos que averiguar Ese Ese Puzzle Que parece Imposible Yo no sé Será cuestión De aprobar Alto Tonto Porque si no Tampoco Hay tantas opciones No Yo pensé Que podemos Cogerle La guayas Cambiar Lo del ID A esas instrucciones Hay que darle la vuelta No Lo del cero Yo creo Que nos dará Una cifra Cada Cada cacharro Era por aquí Me estoy confundiendo Por aquí Por aquí No vamos No Por aquí No es Hay que coger El ascensor Me parece Bueno Da igual Pero es que Solo son Cuatro cifras La clave Si ya lo sé Si Bueno Antes de Hacer el puzzle Vamos a investigar Por todos lados Vamos En serio Espérate Aquí hay una zona Que yo no he investigado Bien del todo A ver si pone algo Aquí hemos encontrado Las partes De la escopita Creo Aquí ya ni más Nada Vale Bueno Aquí están Las dos partes A ver Vamos a seguir Mirando Esto no se abre Ni ¿Esto se puede empujar? No me lo creo Si otro se puede empujar Una clavija No anda Que bien Ya tenemos dos ¿Y eso qué es? Un pequeño dispositivo Para intervenir Telefono Parece que tiene Algo grabado Va Va a reproducir El sonido grabado O así Espérate Voy a coger el boli Pero este boli No No está ¿Va? No Subtitulado ah coño dímelo nos da la clave de la combinación ahí pero no entiendo tú lo has entendido yo no recuerdo bueno yo más o menos joder macho por el sonido bueno pues aquí está el kit del juego ya está por el sonido a ver si tengo un oído horrible a ver si no no ya sé yo creo que pero me queda otro ti 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 vale pero claro puede ser no son dos azules dos azules crees fíjate vamos a escuchar otra vez si no es muy difícil no 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 me faltaría uno espérate 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 yo creo que son dos azules a ver son dos azules no 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 tres que son tres y uno rojo yo creo que son dos azules tres amarillas pero amarillos a ver yo que tengo el oído bueno tengo mejor que la vista pero son dos azules dos rojos hostia pues me suena casi creo que un amarillo y tres azules un rojo y tres azules no tampoco hay muchas posibilidades es para mi que son dos azules no, espérate espérate, espérate me ha hecho con el puñito de los discos y anda que es accesible, hay que dar vuelta a entrar al menú no vale 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 serían dos no no cuidado que claro a ver lo sucio sería no 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 eso tampoco es no 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 a ver qué son dos azules y luego tres azules suena a bi y amarillo por po hihi pues está muy bueno cruel me suena que mire es que yo he contado dos No sé que puede ser así, así, no, estamos buenos Crowell, ¿quién me iba a decir? Es que a mí me suena pipipopo, es que a mí me suenan dos, me suenan dos azules, luego vendrían tres, es que a mí me suena esto, ahí, 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 tampoco. Son tres tonos, son seis tonos, voy a escucharlo hasta que no coja bien el código, ya está, a ver si soy capaz de... ¿Son tres? Sería el tres, o sea, un... Vente, voy a poner otra vez. Yo creo que el primero es un tono rojo. No, eso es un tono amarillo, tres tonos azules. Y uno rojo. No, hombre, no voy a hacer eso. Sí, tampoco es para tanto, no puede ser amarillo, quizás. Pues yo creo que el primero tiene que ser rojo, bueno, el de la derecha. 5, 4, 3, 4, 5. Buah, es contra con esto. A ver. Pero me faltan, me faltan. A ver. Ahí, 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 amarillo, pues tiene que ser por ahí, por ahí, eh, venga, se acercáis, o podría ser así, no, eso no, tampoco, no me suena, no me suena, a ver, no, eso no, no, es que no me suena a mí este pitido, sería, a ver, no, tampoco, pero ¿de aquí puedo bajar abajo o no? Bueno, macho, pues sí que se está, esto, ahora lo voy a arreglar, arreglarlo una vez más, y hasta que no saque la secuencia, vamos a ir poquito a poquito, venga. Uno, dos, 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 a ver, otra vez. Vale, tres, a ver ahora, ah, lo he escuchado otra vez en un momentito, va a ser, el durillo este, Vale, el que no identifico, a ver, a ver, un segundito. El que no identifico son los dos últimos. Vale, rojo, tres azules, amarillo y rojo. Sí, sí, ya es lo que yo había pillado antes, pero... A ver, vamos a asignarle colores, digo números, el uno es... Es... Son tres variantes nada más, así que no puede ser muy complicado esto, coño. Se supone, a ver, tú lo has pillado, dices que es un rojo, yo he pillado, venga, pues vamos a asignarle el rojo, el uno, el dos sería el tono azul, y el tres, el tono amarillo. Por lo tanto el camino sería, tres, seis, siete, no, 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 cero, uno, dos, siete, el tres, el amarillo, pero después el rojo, eso como lo, como me lo como yo, espérate, sería, o el rojo, el dos, siete, seis, cinco, cuatro, no, tampoco. Yo, 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 que de verdad, yo lo... Dos, uno, nueve, cuatro, cero, no, tampoco. Porque tendríamos... Es que yo, para mí, que es el uno, a ver, cómo suena. Ah, sí, puedo coger el cero. Es que yo no sé si el, el tres, o sea, el penúltimo. Bien, lo hemos conseguido, pero igual, tú y yo, tú y yo. Tú y yo, tú y yo. De todas maneras, era sencillo, pero claro, con el oído que tengo yo... Ya ves. Se combina con las piezas protectoras, uno A y uno B. Piezas dentro. Y aquí... Se combina con las piezas protectoras, dos A y dos B. Supongo yo que esto es otro puzzle, ¿no? Porque ya no hay más nada aquí, ¿no? No se ha abierto más nada, ¿no? Sí, no, lo he hecho bien. Mira, lo he hecho porque era... Lo que pasa es que al final, los dos últimos tonos, no sabía yo si era un tres y un uno. Si el rojo era un uno, era un rojo, tres azules y el último, pues Rila, que no había otro camino. Era un tres, o sea, un amarillo, pero no era un amarillo, era un rojo y un amarillo. O sea, que me había confundido porque no... Mi oído no da para más. Tengo buen gusto musical, pero no... Nada más. Yo no soy capaz de definir más cosas. Pero sí, sí, vamos, nos ha costado un montón. O sea, de no sé cómo lo he hecho, por suerte no ha sido. Ha sido por insistir hasta que hemos sacado el código. Ahora, ¿qué es lo que me queda? Tenemos estas cosas, estos objetos. Esto lo hemos acabado y que paso yo de... Volver a... A no ser que en una segunda vuelta... Fíjate, hace que todo joder con el de este. Leche, nada. Tengo que limpiar el mando este que hace milenios no limpio. No, no. Esperéis, ah, vale, los modelados. O donde... Donde había más cosas. Pipi, popo. Pipi, popo. Y ahora con esto... Que cuida... Que tengo que construir las piezas pero no tenía que venir aquí... Y hacer algo con esto. Ah, lo del disco azul, espérate. Era aquí. Era aquí, ¿no? A ver, ¿puedo colocar aquí algo? No puedo colocar nada. Y aquí se pueden colocar cosas. Entonces, ¿ahora qué hago? La mesa de los modelos creo que tiene dos lados. Sí, pero en este, a ver si lo puedo colocar. Objeto, objeto. No. No, no, son modelos, son para que veamos, no sé qué es lo que tenemos que ver, porque de verdad me complican las cosas mucho. A ver si aquí puedo usarlo. Ah, vale, aquí, aquí tiene, es aquí. Objeto, objetoide. Creo que es aquí, ¿eh? Buah, estoy quieto, estoy más nervioso. No se puede utilizar aquí. Amacén de piezas importantes, oye un tenue sonido, de máquina que produce... Vale, vale, aquí. Espérate, a ver, no va a salir otro... Hostia, el código. ¿Qué código meto aquí? ¿Verdad? Pfff, no tengo el código de esto. Allí hay otro sitio como para meter piezas. Por aquí no hay nada. A ver, aquí. Matamos el disco. A ver si ahí nos da un código o algo. Otro código. Pero no puede ser todo 281, ¿no? 12... 80... Y uno. Miren la sala, a ver si está por ahí. Que no, que no. Esto no está por aquí. Creo que tenemos que hablar con Kirk. A ver, es que nos queda, si no nos queda mucho de juego, ¿eh? A ver, aquí a la derecha, que es lo que había. A ver, aquí había algo para hacer, cosas guays. Y aquí, ¿qué es lo que cogimos nosotros aquí? A ver, esto parece que era para hacer algo, ¿no? Mira, creo que están las piezas protectoras aquí, ¿no? Hace falta el disco proyecto para abrir esta caja. Pues nada, vamos a meterlo aquí. Un objeto. Pues antes he pasado por aquí y no se me ha corrido utilizar. Pues muy bien. Pieza crítica del inicializador. Lo protege de la descarga. Vale, pues no se puede combinar. A ver. A ver. ¿No puedo combinarlo? Entonces, como... No hay nada adentro. A ver, ¿aquí qué hay? Vale. ¿Aquí qué? Nada. A ver, necesito el disco, ¿no? Aquí, ¿no? Vale. ¿Aquí qué? Nada. Hay que buscar dónde colocar las piezas. Las piezas clave. Porque esto no se abre. No se abre. Leche, entonces... ¿Aquí? No, aquí no se puede ensamblar nada. Tengo las piezas estas, pero yo no tengo... A ver, objeto. No. 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 A ver, cuando yo con el curso otra... Tengo que necesito dos piezas más entonces, ¿no? 1A y 1B ¿Y esto? A ver, ¿y esto si lo uso? No se puede usar Pero entonces, ¿dónde ensamblo yo? Espérate, aquí hay algo, ¿no? No sé, hay por aquí algo ¿Dónde coloco yo entonces? ¿Las piezas? Va a ser algo que no entiendo yo del escenario No sé, hay un hueco aquí que yo no vea Ah, y veo como una especie de... Algo, espérate, voy a intentar Colocar aquí algo No puedo O sea, se coloca aquí Pero tampoco te indica nada que hay que colocar aquí El número de pieza No tengo el número de pieza O sea, automático todo, creo A ver Y si coloco la pieza central 2 Me dice lo mismo, ¿no? Bueno, macho, pues sí que me va a costar esto Vale, me falta otra pieza ¿Y dónde le eche estará la pieza esa? Te faltan los modelos Los modelos, dice No se pueden coger O a lo mejor se pueden mezclar Aquí hay algo A ver si aquí hay algo que se me escapa Aquí ya no hay nada más, ¿no? Y aquí he metido yo el famoso 281 Es porque la nota del doctor A ver si me estoy equivocando Y es otro número Es otro número Es que la única nota del doctor Que hemos guardado Es este número El 12 Es un 81 Y es que yo no puedo Solo lo he usado para conseguir Entonces Salen los modelos Y así mezclas todo Dice Necesito las claves Seguramente A ver Tengo estas piezas Pero me faltan esas piezas Como has visto ya Él te va a dar los dinosaurios Hace rato Que ya no importa mucho Supongo yo que habrá Un enfrentamiento al final Espérate Estoy súper perdido ahora Estoy mirando al sur Y este final Te pasé No quantities No Gracias por ver el video. Vale, aquí no hago nada, ¿no? No puedo hacer nada, ¿no? Están las escaleras. Pues macho, tenía que haber cogido el otro camino, que por lo menos tenía más acción que esto. A ver, los de los chinos necesito, esta muchacha tampoco, me queda. A ver, vamos a probar. Ah, no, es que las guayas de astilares tampoco me sirven. Y esto yo no lo he usado para nada, esto, al final. Yo esto al final no lo he usado. Ah, yo he metido el del Dr. Kirk, pero a lo mejor es 12. Que va, 12, 81, me faltaría un dígito, ¿no? No. Que es 31. 41. Es que seguramente al Dr. Kirk y a este se lo van, se lo van a dar material. No, son cinco, son cinco. Claro, si es que tengo que, seguramente se van, esto lo utilizaremos en algún momento, para el tema de escapar. Y esto ya lo hemos utilizado todo, ya lo hemos hecho todo. Ya no hace falta, ¿no? Pero yo no tengo ya más chin ni nada, si es que no tengo chips, ¿no? No tengo chips, por ahí. No tengo chips. Pues, podría ser, podría ser, podría ser. Vamos a guardar los progresos, que con lo que nos ha costado, 11, 7. No, supongo yo que en la segunda vuelta, llevaremos ya la arma a plena potencia. Un momento, claro, todo el pasillo por donde hemos venido. Bueno, estoy dando más vueltas, a ver si es eso, porque ya no me queda nada más aquí, aquí no hay nada, para mí. Nos falta nada más que ese número. A ver si, y aun así, tampoco nos darían una clave. Me falta algo. Claro, tocar estas máquinas de tontería, hasta que no tenga... Ay. Hasta que no tenga... Las piezas. Y aquí no ponen ningún número, ¿no? No. A ver si es que no me he colocado bien. Puede ser que tenga razón. A ver aquí, estabilizador, las tres piezas. Piezas centrales, piezas protectoras A y piezas protectoras B. Son seis piezas en total. O sea que yo tengo solamente... Tengo tres, ¿no? Tengo para uno. Tengo piezas protectoras 2B, piezas centrales, tengo tres, tengo tres, me faltan otras dos. Y me faltan entonces los... Me falta el número ese. Miren lo que ha pasado, a lo mejor la clave está en la propia sala. Puede ser, puede ser. Pero vamos a intentar, ya que estamos aquí. A ver, voy a ponerlo por aquí. A ver si le puedo coger los datos a este. A ver, espérate. ¿Vale, este está activo? Pero está activo y me cambia de posición. Espérate, un poquito más cerca ahí. A ver. Ahora, pues era eso. Ahí ya está almacenado. Era eso, era eso. Que no había colocado bien a Regina. Ahí, pues mira, qué bien. Regina, que está ya cansada, pobre. Son fe horas dando vueltas. Matando dinosaurios. La traicionan, la vuelven a atacar a los dinosaurios. Le dicen que es amor. Y luego no, luego es lujuria. Es su sangre. Vamos. Bueno, espérate, espérate, porque todo el juego es muy secuenciado. Es todo secuencia. Entonces, hay que hacer las cosas en orden para que te surjan otras. Y seguramente, una vez que obtengamos la idea esta, puede ser que obtengamos más información. Entonces, pues yo qué sé. Mira por aquí. Es que este juego es lineal, pero lineal, lineal. O sea, como te salte a un paso, no llegamos. Vamos a cambiar esto. No, pero también era un chulo de estos juegos, eh. A mí, los juegos estos que dicen, puedes hacer lo que quieras. Yo para qué coño quieras hacer lo que quieras, si no sé qué coño haces. Venga, vamos a pegar. Puedes hacer lo que quieras y ser lo que quieras. ¿Dónde está? Para que te... Nosotros vamos poco a poco y ya está, no pasa nada. Sí, esta es parte de disfrutar del juego. Otra cosa es que una persona que esté viendo esto, pues se lo pase pipa. Eso ya es otra historia. Tú es que estás metido en mi mundo interior de locos y te entretienes viendo cómo sufro. Muy bien, ¿y ahora qué? Sección, laboratorio de tercera energía y de superficie... Va sobre aquí, sí, claro. Vale, y ahora con esta tarjeta... ¿Qué leches hago? Te vamos a echar un vistazo, pero a lo mejor viene algún código, pero... Tarjeta de... ¿Dónde está la tarjeta idea? Aquí está. ¿Y esta tarjeta para qué la quiero? Sí, el problema lo sigo teniendo, pero bueno, ya hemos avanzado un poco más. ¿Hay alguna puerta que no podía abrir? Pues no sé, vamos a mirar el mapa. Tengo... Es que no solo no hay puertas que no haya abierto, sino que además no me dejan bajar. Ay, mira, ahí tengo... Ahí me están poniendo pulsantes, en el nivel 3. Nosotros estamos aquí, ¿no? En el nivel 2. Mira, pues vamos a ver esas puertas que no puedo abrir. Que ahora parece que sí. Pues venga, vamos al nivel B3. Sí, vamos a grabar. Sí, vamos a grabar. Ah, esto está puntito ya de caramelo, ¿eh? No creo yo que nos quede mucho. Venga, vamos al nivel B3. Que la única parte del B3 es que podemos nosotros bajar por la parte esta. Porque donde estaba el tiranusaurio también era B3. Pero no, no podemos bajar ahí. Corre, 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 se te está poniendo un pandero de atleta de fondo, Regina. ¿Qué barbaridad? Pobrecillo. Cuando se quite el traje, pasa como el envoltorio de una magdalena. Vamos a bajar por aquí. Bueno, por el ascensor también podemos bajar, creo. A ver, se supone que es por aquí. A ver, nosotros... Uy, estoy muy lejos de las puertas. Ahí estoy hoy, no estoy en el B3. Pero claro, me está marcando el B3, pero la parte que yo no puedo hacer, ¿eh? Me está marcando lo del nivel A. Cagura de leche, espérate. Por aquí no había un ascensor. No, me lo he inventado. Lo del ascensor. No había un ascensor por aquí. A ver si puedo llegar... Espérate, a ver si puedo... No. No he respuesto. Bueno. Usted, esto se puede empujar. Espérate. Por favor, munición. Intensificador. Bueno, pues lo vamos a mezclar. Intensificador. ¿Con qué? Con el seante medio. Seante fuerte. Pero a mí seante no me interesa nada. Porque aquí hay un papelote. ¿Qué pone? Diario del científico. Va a leerlo. No me he estado olvido antes. Nada. No creo que nada. No sé qué piensa hacer en el militar. No sé nada. Fue asignado recientemente a la zona B1. Viene muchas veces a preguntarme por nuestro trabajo. Yo creo que el B1... Esa zona ya la hemos... No está indicando algo de un cadáver o algo. Pero yo creo que ya la hemos visto todo. Vale, aquí no es. Por aquí no es. Yo pensaba que por aquí bajamos al B3. Hay que buscar el ascensado. Ese que baja hacia abajo. Estaba aquí. Tiene que estar por esta zona creo. Fíjate. Oye, ¿y aquí había algo? ¿Aquí había alguna zona o algo que no podía entrar yo? Aquí, ¿no? No, no hay nada. Inventor. Oye, ¿esto qué es? Este rollo ya no se puede utilizar, ¿no? Y esta muchacha no tiene ya más nada, ¿no? Un momento, ¿y a esta quién le ha disparado? Ah, el Dr. Kirk. Cerdo, ah, que es un cerdo. No me da cuenta. Casi sí, no me da mal. A ver, aquí, ¿esto qué era? Yo creo que ya la había mapado. No, pero esto necesita las piezas. No, pero esto necesita las piezas. Ah, que no la habíamos dado. Ah, que no la habíamos dado. Bueno, ya lo tenemos preparado. Lo tenemos a colocar el inicializado. Bueno, pues ya lo tenemos. Vamos a acordarnos. Ah, con esto íbamos al B3. A ver. Tienes que colocar. Vale, no puedo ir alba atrás. Bueno, entonces, ¿dónde le eché están las piezas que me faltan? A ver, aquí hay un huequecillo. No. Hay que buscar a la Zonsabaka, en la plataforma aquella. Vale, va a buscar la plataforma. Yo creo que tenía que estar por aquí. Estaba por aquí. Por aquí, ¿no? Estaba la Zonsabaka. Ah, va. Yo creo que ponía B3. Va, aquí ponía B3. Un momento, ¿dónde miro? Yo miro hacia el norte. ¿Y dónde estoy yo? Pero por aquí había alguna zona que no podía brillar. Ah, esta puerta. Pero yo esto lo abrí, ¿no? A ver, esto que le eché. Aquí parece que hay algo, ¿no? Me iba a pedir un código. Ah, ahora funciona. Ah, que es para colocar la mierda. Vale, vale. ¿Y ahora qué? Me como... A ver, esto. ¿Qué pone aquí? Panel que activa el generador de tercera energía. ¿Vas a utilizarlo? Pues no. No lo vamos a utilizar porque no tengo las piezas. Bueno, más o menos lo están. Pero bueno, esto de todas maneras lo podría hacer por intuición femenina. Pues no tengo acceso a las puertas que podría tener acceso. Claro que estoy a la altura de la zona donde están... ¿Cómo llego yo ahí? ¿Ahí no puedo llegar yo? Ay, paballo. A ver, un momento. A lo mejor puedo colocar la... Me falta el código. Y si me viene que haga el leche. A ver, voy a intentar colocar las piezas. Pero yo creo que aquí hay que ponerlo ya todo montado. A ver, si... No, esto es que me voy a montarlo, leche. Me voy a montarlo. No, por nada. Vamos a darle la vuelta otra vez al circo. Un momento. Por aquí ya no hay más nada. Bueno, pues estamos ahí a puntito, eh. Todo está a puntito de caramelo. Tengo que acabarlo, eh. Supongo yo que el enfrentamiento con el Trianosauro. Trianosauro. Súbete, ¿qué te pasa? Tiene que estar a puntito. De caramelo. Es que yo no tengo más número a puntar. Tengo el de... Ya hemos usado el 3141.5. También hemos usado el 1281. Ya no hay más nada. Ya no tengo yo más cifras ni... A ver, objeto. Objetoide. Esto no tiene nada. Tampoco tiene nada esa tarjeta. Tampoco. 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 Tampoco tiene ningún número. No sé, parece que pone algo, pero no se distingue. Tampoco pone nada. Tampoco tiene nada. A ver, aquí. A ver si es que tengo que probar a hacer algo aquí. Ahora sí hará algo, ¿verdad? Si lo pulso. Bueno, pues, está la cosa preparadita ya. ¿Aquí hay algún número o algo? Yo no veo nada. ¿Y aquí hay algún número? ¿Ahí pone un número? 30 y... 55, 55. Ahí no se ve una mierda. Yo creo que no. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Pues, macho, ¿qué número hay? ¿Sí? A ver, doctor, que vamos a hablar con doctor Kir. Doctor Kir, doctor Kir. A ver si por aquí... Te da razón, ¿no? A lo mejor está por ir a solución, pero... Y para que le cheque yo esté. Supongo yo que esta identificación... A ver, en la nota esa, lo único que dice es que tengamos cuidado con doctor Kir. ¿Aquí hay un ordenador o algo? A ver si hay un ordenador que me pida algo. Nah, creo que... A ver, los cajones, ¿toy algo? Hay un ordenador o a lo mejor... Nada, este... Nada. Aquí tampoco. A ver. Y aquí tampoco hay nada. ¿Esto se puede empujar? Oye, que hay cosas que parecen verosímiles que las empuje esta mujer. Dale con la escopeta en la cabeza. A ver. ¿Cómo? Seguro no está por aquí el número. Bueno, pues... A ver. Con este no puedo hablar. Aún es sabrío. Vale, venga. Vamos a ir. Mira por aquí. Estoy mirando al oeste. Tengo dos puertas. La que estoy enfrente. Yo miraría la sala donde están los modelos. Sí, sí, no. Sí, voy a ir para allá. Si no, me queda otra. Ya, tenemos que entrar por aquí. Vamos por aquí. Vamos a entrar. ¿Estoy dando la vuelta? ¿O estoy volviendo...? Estoy mareado ya. O sea, va de potencia. Sí, sí, estoy dando la vuelta. Correctamente. Supongo yo que las clavijas que me sobren... ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí. Nada. Ahí no puede ir. Hombre, vuelta... Es que no sabía de qué iba el pole. Ahí está justificado. Aquí esto no puedo usarlo. Hostia, he dado una vuelta que hasta caga. Mica, un galiche. Déjame por aquí. Vámonos. Sí. 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 Hombre, vamos a mirar por allí, a ver si está la solución en aquella zona. Porque... Si no... ¿Era esta o era la otra? A ver, este es una pieza extra de aquí. Supongo yo. Aquí es que da la sensación de que esto... Bueno, me podría decir este monitor... Que sucio. Están los modelos estos. Dice, hay que observar bien los modelos. Yo no veo ningún número de los modelos. A ver si los otros tienen un número. Por aquí tampoco hay numeritos. A ver, el numerito. Vamos a buscar numeritos. Por aquí tampoco hay numeritos. Por aquí tampoco hay nada. En la descripción no nos pone nada. A ver, se puede empujar algo. Lo que yo sepa no se puede empujar nada. Aquí da la sensación de que se pueden colocar cosas, pero... Está claro que necesitamos el código, pero es que yo no tengo el código de esto. Vamos a echar un vistacillo. A ver, vamos a probar con 3-14. 3-14... No, son 4, son 4. 12, 2-0, a ver si es al revés o algo, yo que sé. A ver... A ver si es 1... 8, espérate. 1... 2... 8... Vale, a ver si estoy con eso. A ver, tengo más números aquí. No tengo más números. Hay buenos números. Allá abajo. No se ve. Bueno, pues vamos a seguir. A ver en el documento este si hay algo, algún dato que se me escapa. A ver, aquí habla de un código. Si se separan los números que se utilizan cuando se obtienen las piezas centrales... Y yo, ¿qué número he utilizado yo? Aquí está la clave, contra. Pero, güey, ¿qué número he utilizado yo? Yo me voy a cagar la leche. Si se separan los números que se utilizan... cuando se obtienen las piezas centrales. O sea, a ver... Yo el 2,81... No me acuerdo, me cago en la masa, Eina. A ver, tampoco tengo tantas cifras. Tengo... A ver si es el 0,1 o 0,2. A ver si es el 0,1 o 0,2. A probar. A ver si es el 0.1,0. pero que número utilice yo que no me acuerdo, lo acabamos de hacer y no me acuerdo que cifra metí yo dice si separan las cuatro cifras le añade un cero a cada cifra obtendrás de ese pero claro, pues 0102 sería el primero y el segundo sería 0801 a lo mejor este 0801 será este 080 0 un poco dice a ver espérate lo vamos a leer otra vez pero es que yo al obtener las piezas centrales las acabo de obtener pero no será es que me lo ponen como importante el número este es que es el 1281 este que es que no hubiera utilizado para obtener las piezas a ver, vamonos al inicializado esta es la parte derecha a lo mejor allí se puede obtener las piezas que me quedan o alguna clave más no, pero aquí ya creo que tengo todo aquí he utilizado yo el 1281 aquí no tengo ningún dispositivo que pueda utilizar y aquí a ver y esto no puedo utilizar porque aquí es donde se se montan las piezas del estabilizador pero no tengo pero no tengo a ver que pieza que número hemos utilizado para mostrar las piezas centrales que aquí lo que me han dado son los protectores y las piezas centrales las hemos conseguido espérate yo no me acuerdo es la del sonidito espérate vamos a ver si nos pueden recordar el número espérate era 1, 2, 2 a ver si podemos averiguarlo macho es que esa cifra no me acuerdo yo ahora si me ha costado si yo estaba atento del sonido no me ha apuntado el número o sea las piezas centrales tienen la clave a ver si pone el número otra vez porque si no que difícil lo del pitidito no debe ser hombre pues ahí es donde hemos conseguido las piezas centrales y es el único número que yo puedo obtener nosotros hemos conseguido aquí las piezas ya ya pero habrá que siquiera saber hostia pero a ver no se me acuerdo era el 1 y un rojo era así 3 espérate que la apunte como macho 3 6 se va a ser 7 2 yo no sé si era este 0 4 no ha pasado nada vale tenemos ahí entonces primero sería 0 3 y 4 cifras son 5 no sería 0 3 no no si es bastante simple 0 0 0 0 0 0 0 0 2 vamos a probar no hayan 4 cifras yo que sé ya tenemos el código este ya por lo menos tenemos una cifra vamos a probar a ver si lo conseguimos resolver pues yo supongo yo que será si ya que yo recuerdo que yo cuando me lo pasé tenía que ser un genio me lo pasé súper rápido este juego yo nunca he utilizado guía nunca jamás desde pequeño me han parecido una chorra pero utiliza guía porque ha estropeado un juego no te lo pasa bueno pues ahí lo tiene hasta que lo acabe vamos a probar a ver sería 0 3 y 0 6 tampoco a ver si es que no he comprendido bien el rollo de los numeritos la norma la regla si se separan los números que se utilizan cuando sostienen las piezas centrales y se les añade cada uno un 0 sostendrá las normas necesarias a la hora de obtener las otras dos piezas protectoras precaución vale es que a lo mejor no son los primeros sino son los segundos sería primero 0 pero es que son 5 números no son 2 4 6 son 6 números hay 3 vale espérate no será no no a cada uno un 0 bueno pues vamos a probar con la siguiente secuencia sería 0 7 0 2 vamos a probar con todas las secuencias de 0 o sea o sea a cada uno un 0 tendría que funcionar alguna secuencia como son 6 números hay 3 intentos pues yo te prometo Crowell que yo no me acordaba que esto era tan complejo 0 ahora vamos a probar con 0 7 0 2 tampoco a ver voy a probar con a cada uno de ellos es que no no sé yo entonces como sería 0 3 0 6 0 2 0 306 es que claro es que no será 300 son 306 pero es que no sé por qué no hay dos sitios donde ah vale el ordenador bueno pero es que el ordenador yo creo que es la misma clave puede ser puede ser que sea aquí no no venga 0 pero yo creo que esto no va a funcionar 0 3 ojalá ojalá porque yo estoy ya un poco chozo 0 6 no a ver voy a probar con 36 72 tampoco el 0 después puede ser también eso que sea 30 añadir un 0 no dice que sea delante yo se lo pongo siempre delante así que seguramente es lo que tú dices pero igual que pena estoy perdidísimo ahora mismo a ver si el 18 la suma como que el 18 porque dice el 18 la suma será 18 porque vale no será no tengo ni puta idea estoy perdidísimo el número el número ese prueba el 18 0 0 pero porque no no entiendo como sacarse el 18 el 1 el 1 el que tiene que tengo son 6 son 4 que tengo las 36 72 04 y dice separa las cifras y le pone un 0 a ver si es 300 espérate a ver si es 306 tampoco 1800 y pico pero porque 1800 pero porque 1800 es que el 1281 no nos ha dado las piezas centrales a ver vamos a leer el documento el 3060 ya lo he puesto si es el primero que he puesto es el primero que he puesto ese es el primero que he puesto o sea el 30 bueno el segundo creo que el segundo que he puesto 3060 lo he puesto antes no vamos yo bien que lo he puesto es que no sé cuáles son las piezas centrales las piezas centrales son estas no las que hemos conseguido de la caja pieza central uno es esta y la otra es esta que es con el pulle del espérate esto es una pieza central eso es una pieza central sí 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 esto lo hemos conseguido es sí sí la de los pitiditos que es 36 72 0,4 que la acabamos de pillar yo creo que sí luego hemos cogido la pieza protectora tenemos tres piezas nos faltan contra las dos a ver nota de científico sería 10 20 probamos con 10 20 vamos a probar con 10 20 bien poco y la pitidito es 36 72 0,4 que la acabamos de pillar otra vez además yo creo que por eso te dejan hacer ese pulle otra vez a ver dice como que me calles cuáles son las piezas entonces espérate no sé tengo más algo algo se me ha pasado es que claro habla habla algo se me ha pasado esto no se puede empujar y aquí tampoco no se puede empujar ¡Pedón! ¡A ver! ¡A ver! Pero no, no entiendo Pero, ah, tú dices los colores No sé, no entiendo Puede ser que sea así, pero A ver No Podría ser así, pero No sé yo de dónde sacas esas cifras Tú, va a parar con el 20 A ver si por lo menos no funciona 20 Y lo de los colores no es 36, 72, 04 Sí, esa, esa La cifra, pero son A ver Pero, a ver ¿Tú cómo defines cifra? Porque pueden ser pareja de números O pueden ser tres números O sea, una cifra de tres números O una cifra de cuatro Una cifra, una cifra No define la cantidad de dígitos O por lo menos eso es lo que yo entiendo A mí se me está cacando ya la idea Las tres primeras cifras Y añade Pero, ¿por qué? O sea, si pongo el tres Y vamos a probar Pero, ¿por qué tres cifras y no dos? Las tres seguidas Y añade un cero Vale, pues venga Vamos a probar Claro, tú lo dices Porque son dos cifras Y tienen que salir dos Pero también podemos meter el cero Espérate Que creo que Espérate, espérate Que pueda ser callada la clave Pero O sea, casi Espérate O sea Sí, vale Uy, pero si me he equivocado El cursor este Tiene la manía Espérate A ver si esto es así Quedando cegato ya Ahora sí O sí Había dado casi en el clavo O sea, lo que en vez de cero O sea, de 367, 70 Pero sí Había dado en la clave Y sí Tiene cierta lógica Sí, sí Sí, pero no Sí, pero no O sea, había acertado En el razonamiento Pero no en la solución Qué bonita es la lógica Qué bonita Es preciosa Pues yo estaba ya loco Perdido Claro Claro Pero lo de cifra Claro Yo estaba pensando Bueno Y por qué hay que poner el cero Pero bueno Es que hemos jugado en equipo Ya está No le vamos a dar una vuelta Vale Siguiente es cero Ha costado Pero lo vamos a superar Y a satisfacción Aunque Venga Que esto está a punto Ya de caramelo Oye, cuántas chorras O sea Te ha pasado a ti Como a mí Ha pasado en matemáticas Que yo odiaba Las matemáticas Yo era muy bueno En el razonamiento Y la lógica Pero muy bueno O sea Yo resolviendo Y demostrando Era bastante bueno El problema era Luego O sea Vale Yo lo demostraba O razonaba Y Y eso acababa Sobresaliente Pero luego A la hora de aplicar La fórmula De repetir La continuación Fallaba O sea La lógica Muy bien Y el razonamiento Pero luego La práctica A caca de vaca Yo por eso Nunca me he ido Por la parte De ciencias puras Vale Tenemos esas dos cosas Vamos a ensamblarla Estamos a puntito De acabarlo Eso sí Cuando yo edite esto Cuando yo edite esto Vamos a Cuando yo edite esto Voy a quitar un montón de cosas Claro Pero Es que yo Lo malo Es que yo tuve Yo fíjate Tuve A mi latín Se me daba bastante bien Pero Tuve un procesor Que era Gilipollas En Segundo Y me hizo desistir Era idiota Ese tío Ese tío Era un idiota Fíjate Tuve que ser idiota Que era Un mejor amigo De Julio Anguita Estuvo imputado Cuando Julio Anguita No sé Si lo metieron A la cárcel Lo acusaron O yo qué sé Era muy chiquitillo Cuando pasó todo eso Comunista De estos Desagradables Pero comunista Nada más que te metieron Los discursos En medio de la clase Que tú decías Y esto Tiene que ver Con las matemáticas ¿Dónde eres? Espérate Me estoy equivocando Espérate Tengo que volver atrás Me estoy despistando Tío más idiota Que Las matemáticas No En latín Coño En latín Perdón En latín Yo vengo de allí Allí No era aquí Sí Era aquí Madre 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 Pero idiota Es que era Insoportable Insoportable Desde aquí No era Era aquí Venga Creo que es automático No tengo que hacer nada Esto que hay otro Publino Objetoide 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 Tengo que hacer nada Tengo que hacer nada Tengo que intentar otra vez Ahora que sé Lo que hay que hacer Es más sencillo Pero La primera vez Te pilla siempre Vamos ahí Quieto Quieto Vale Vale Ese ya está montado Para el otro Ahí Ah no no Que pena Florentina Ah Sí Venga Ah pero que tengo que montar las dos cosas Pues se puede haber quedado la primera ya montada Es que el segundo creo que tiene más inercia Ahí 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 Montado Ya está Yo tampoco me acuerdo Yo Yo Que sé Yo Acá a lo mejor Yo cogí la parte De los dinosaurios Yo que sé Venga Dame las piezas Ya Venga Que nos vamos de paseo Ya Pieza necesaria para estabilizar el control del generador Vale Sí Muy bien Y la otra ¿No? Y la otra Venga Yo creo que cogería la otro El otro camino ¿No? Sería más guay Yo qué sé Yo no me acuerdo de absolutamente nada de este rompecabezas Supongo yo que esta parte Es más reflexiva Y la otra es más de acción A ver si me dan ventaja La segunda vuelta Bueno no lo voy a jugar en directo Aunque a lo mejor en directo Ya va a estar de un pilplá Porque ya Ya me sé Casi todas las cosillas Podemos jugarlo en directo Y Y complementar la primera partida Bueno Vámonos ya Que Estamos acabando Es que es una pinna cortada Ahora Y no acaba esto Ya mismo me sale algún dinosaurio Y sin Y ni susto ni nada No me va a sorprender Estoy ya Amargado Estoy amargado Vamos 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 La pobre tiene un dolor de tobillo Ya De llevar las botas Esas Se le están poniendo los pins raras A Regina Estoy armada ¿No? Con cosas guays ¿No? Vale Vamos a cambiar Tengo munición Me parece que tenía munición En otras cosas No No Tengo munición Espérate Y escopeta Tampoco Vamos a usar las Adantas Es que las Adantas No chorran al final Pero bueno Lo peor de todo Es que no llevo munición Para matar Tinosauros Y vamos a colocar aquí arriba Las cosas Las cosas De la vida Vamos Regina Estamos ya en el final Venga Dale el botoncito Sí Coloca las cosas De la vida Inicializador No Me coloca las cosas Un estabilizador Ya puede estabilizador mismo Estabilizador Yo lo coloco Pero no quiere decir Que se encienda ¿No? Porque es abajo Ahí quieto Venga Esto está cargado ya Pero no 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 tengo por qué Usarlo Porque es abajo Primero Vale Dejamos ahí Y ahora Colocamos El inicializador Y para no tener Que darnos Este paseo Luego Lo que voy a hacer Es grabarlo Y después Pues le vamos a dar La botoncito O sea que Acá es abajo Era abajo Pero En el ascensor Verdad En el ascensor Madre Que la de paseo Que se daban A finales de los noventa Para resolver cualquier aventura Mira la Mira la Hiper Hiper Treníper Hiper Treníper Vamos 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 Sumasha Aquí Vamos a colocar Aquí Las cosas Del comer Aquí El inicializador Primero Cuando se inicializa, vamos a colocar aquí el inicializador, la cosa de la vida, parecía más chico, cuando lo compramos, parecía más pequeño, no me sé qué va enganchado yo, esto se activa primero, otro puzle, yo donde sale eso, eso es magia, salió un tubo gigante, mágicamente, luego dicen, luego dicen que no existe la magia, esto es como el castillo de la broma, el castillo encantado de la feña, no te asustes, Regina, ya estamos al final, debería de grabarlo, ¿verdad? a ver, está muy lejos lo de grabar, realmente estoy cerquita, así que tampoco estoy demasiado lejos, ¿no? estoy mirando al norte, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar, que yo solo por ahorrarme los pasados, yo ya conviene, ir a por la puerta esta vez, vamos a grabar, ir a por aquí a la izquierda, madre mía, las esquinas son el enemigo mortal de nuestra querida Regina, venga, vamos a dar la vuelta, sí, sí, por favor, por favor, madre mía, lo que nos ha costado los cuatro puzles estos, creo, ¿vale? qué barbaridad, luego vendrá un niñeto a decir, es que yo me lo paso, digo, sí, por el forro, lo vas a pasar tú, ando ahora, es que yo me lo paso, y se detiene, y pues dije, la mano abierta, una mano abierta, con esta mano, te pongo finústico, es que, es que, desgraciado, eso es no desgraciado, los niñetos estos, es que yo me lo paso, son todos los tramposos, no ve de niño ni enduro, luego los pones, luego te pones a competir con ellos, y los pones a cuatro patas, a excepción de algunos juegos, que por juventud, eso sí, hay un juego, los juegos de disparos, por ejemplo, de reflejo, pues normal, pero luego los pones a jugar a cualquier cosa, y les pega unos palizones, que flipas, bueno, el de abajo lo he, lo he, esto, si, los juegos ahora tienen, hasta botón de pistas, yo no soy, aquella persona, que dice, cantar a juegos, era más difícil, simplemente digo, que, ahora, te lo ponen, muy fácil, para todo, y, por ejemplo, la serie Dark Souls, la única dificultad, que tiene real, es que, te obligan, a tener información, externa, al videojuego, al diseño, y entonces, si no tienes internet, o no tienes los mensajitos del suelo, no puedas continuar, o es muy complicado, o sea, yo en el Dark Souls primero, yo solo, eran tres campanas o cuatro, no sé si yo, yo creo que, que solo llegué a, no sé si eran cuatro o tres campanas, pues yo solo creo que llegué a, hasta la segunda, y me quedé a puntito, yo solo, sin pistas, y sin nada, porque no tenía internet, eso sí, tardé, tardé la misma vida, hasta que yo descubrí, la rutina de los enemigos, a subir los niveles, que yo acabé, hasta los mismísimos, perdida de tiempo, va grande, vale, y ahora que me quedaba, hay que pulsar algo más, ¿y ahora que? salimos pitando, corre Regina, corre, no, pero las pautas no, lo que tiene Dark Souls, espérate, vamos a dejarlo, la producción de tercera energía, el punto crítico, intentando compensa, se compensa, bien Regina, ajusta al máximo, la salida de energía, a ver esto que es, estamos cerca del final, y ahora que, ¿a dónde va esta? a la biblioteca yo, hostia, a la biblioteca yo, 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 pero yo no me acuerdo de nada de esto para mí es un juego, un título nuevo salva al fulano, maldito fulano maldito fulano, hijo de putin coge el arma, mátalo coge aquí, date prisa, tranquilo Gale, toma esto pero cogele el arma se puede utilizar para encontrar a Dr.Kill, vale, pero... porque me... espérate tengo que usarlo, tengo que meterme en el menú ¿dónde está? para hacer toda la saña pero esto funciona automáticamente, ¿no? debería estar grabado automáticamente sala de desembarco de Lombardía ay dios mío me duelen los rellones bien, está aumentando los niveles de desbordamiento un poco más, va bien no sé, pero ¿quién se ha ido? ¿a quién va a matar? coño si en todo el juego no ha matado a nadie este, desgraciado este ¿eso ha desaparecido o qué? venga, vámonos por ahí esto es todo, solo queda nuestra huida vámonos, vámonos ahora si... espera, ¿y Kir? ¿qué pasa con él? es un milagro que todavía estamos pipados olvídate de él no olvides la misión no estáis para hacer de niñeras lo siento, pero tengo conciencia te voy a llevar de vuelta ahora no no, vosotros marchaos yo voy a buscar a quién pero tío que hemos resuelto siete millones de pulas surdos quédate quieto ya no se puede controlar la tercera energía ¿quedas aquí? es un suicidio ya lo sé si no vuelvo en 30 minutos haz algo cabaza, elige una alternativa la estrategia de Gale da prioridad a la misión y perseguir al Dr. Kir venga, elige tú yo te llevo bueno, pero tú elige tú Crowell ya que estás aquí acompañándome y sufriendo este dolor elige de Gale o estrategia de Rick y largarnos de aquí venga, te doy diez segundos para que opinas para que digas la primera o la segunda la de abajo es buscar a Kir y la primera es pirarnos de aquí ah no, al revés ¿cumplir la misión? me apagamos a cumplir la misión no creo que lo he elegido bien finalmente estoy empezando a entenderle bueno, tú no entiendes nada hace todo un profesional es su única forma de funcionar te da razón y a mí me toca hacer mi parte de mí me ocuparé de que todo esté listo ey, apunta a jugar con el ordenador perraco que era un perraco otra vez a tocar la tecla esa que no estás haciendo nada vale, ¿dónde estoy? nivel 3 tenemos que ir donde estaba el dinosaurio ¿verdad? cierto tenemos que bajar la escalera exactamente vamos a por ahí vamos para allá sí, vamos a guardar vamos a guardar a ver a ver, la segunda vuelta pues intentaremos coger los caminos que no hemos cogido esta vez te acuerdas Crowell cuando solamente teníamos ocho horas de juego que tiempo aquello todo irá a campo todo irá precioso venga venga a ver si esta parte hombre si nos meten unos cuantos puzzles ya lo dejamos para otro día eh por aquí no por aquí no por aquí un momento es por aquí por aquí por aquí por aquí por el recorte pero seguro que salen hostia qué coño hostia me ha gastado a ver que mas tengo, lo voy a gastar tu, yo lo voy a gastar, bueno no pasa nada, sin matarlo lo voy a reintentar hasta que lo acabe, porque ya esta a la altura, balas de calado solo tengo dos, ostia que los he dejado durmiendo a estos, pues me quedo una bala, pues si, esa es la musica de puzzle, hombre yo creo que ya esta bien, el dinosaurio este esta aqui esperandome, un momento, donde he echentado en actor, que yo estoy mirando al noroeste, tenemos que ir hasta allí, corre, corre, corre moza, corre, pues que pena no que no haya mas municion por ahí, porque no tengo nada de municion, me van a matar, en un plic plac, vale estamos ya cerquita, ya no estamos cerquita, porque esto esta abierto, esta cerrado, yo dejé alguna de estas aqui, no, no, esto esta mas vacio, y de municion, ay si, mira, municion, que bien me viene, no tengo las 3, eh, joder, macho, yo creo que esta es la llegada de aqui el mago, esto ya lo hemos empujado, bueno, pues nada, vamos a guardar aqui, eso que me ahorramos, vamos a guardarlo en el ultimo, ah no que no, el ultimo, creo que el 13 era el ultimo, entero, F por la municion, estoy muerto, eh, estoy muerto, falta uno, ostia, quemados, malditos, quemados, ostia, pues yo no tengo mas municion en nada, a ver aqui tengo algo, nada, tengo nazis, pues nada, a correr, ahora si voy a esquivar, porque puedo mezclar algo con algo, no, momento, 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 malditos bichos, estoy mirando, vamos a ver, vamos a ver, estos me van a perseguir, pero bueno, como tenemos, aquí va a haber mas bichos, estos me persiguen, aquí no habrá, ostia, pues si, a ver, armas especiales, por favor, dadme de todo, ya tengo a tu hombre, Gale, no haz de lo que olvido, en verdad, maldito seas, hijo de puta, Regina, toma esto, es nolotil, ya no lo necesito, contiene, la no se que de la tercera, incluyendo detalles, sobre como utilizarla como un arma, una vez que entregamos este disco a nuestro gobierno, nuestra misión real se habrá completado, tal y como lo sospechabas, juju, que quieres decir con eso de nuestra misión real, nuestra misión era, a pegar a Kirk, nuestro jefe, solo quería las datas desde el principio, desde que está hablando, no lo cojas chica, estáING, la gobierna no me quiere a mi, quieren la Tercera energía, quieren estar, o no solo para, Entonces toda esa visión Era una etapa de Irán Nuestro gobierno Es verdad que está metiendo mierda Ahí, es asqueroso La Gina, cárgate a los dos Y quédate con los maritos Una muerte central, asilo político Un asilo secreto en una base oculta Ya sabes Lo famoso que siempre ha sido Este país por desarrollo De nuevas armas secretas Nuestro gobierno sabía que había Una nueva arma y la quieren Nuestra misión real era averiguar Todo lo posible sobre el arma De tal forma que solo nuestro país Pueda explotarla Se va a acabar las fuerzas, ¿verdad? El Dr. Kear es solo algo de decir Oh, vaya rollo de mierda Regina Mátalo a todos Me llamaron antigenamente demonio Pero si lo piensan sabrán Quien es auténtico demonio Putin Y Pablo Iglesias Supongo que vosotros dos Erais demasiado regalas Para que el alto mando Confiara en vosotros ¿Y tú, Gale? No quería poner a ninguno en peligro Lo que no sabíais No os podía cerrar Muy instructivo Pero ¿Nos podemos ir ya? A todo momento Bueno, cogele el arma Y mátalo Mátalo a todos Regina Esta es la recompensa Por una vida Al servicio del gobierno Triste, ¿no? Ah Vámonos Contiene información Sobre cómo utilizar La tercera energía Como un arma Muy bien A ver Vamos a echarle un vistazo Disco secreto Con fotos de Regina Haciendo caca No voy a usar No tiene información Ninguno ni nada Ahora que tratamos Salir pitando Y matar al tiranosaurio Pero es que no tengo No tengo Arma Qué guay No podía haber hecho Esto Esta elipsis ¿Dónde está Gale? Haciendo los Gale Pero si esto Tiene más cuentos Que me quita No ha hecho nada Venga Vámonos ya A matar al dinosaurio Me han dado una clave Me podían Me han dado una clavilla No Tengo dos clavillas Venga Vámonos 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 Se ha ido por aquí ¿No? Lo he soñado yo No Me tengo que ir por la otra puerta Yo elegía La vida y el servicio ¿Qué opinas con los azar? Pero se han ido por aquí Vámonos ¿Quieres guardar tu progreso? Lento Tus lentos progresos Tus lentos Progresos adecuadamente lentos Sí, claro que sí Ya que estoy Ya que estamos mojados Vamos a seguir nadando Porque a esto No puede quedar mucho Pasaje al puerto Bueno ¿Pero a dónde han ido? ¿Qué han ido? Es mi puerto Vamos por aquí ¿No? Dame arma Ay, para yo Para yo Dame arma ¿Qué pasa? Multiplicado Yo no quiero multiplicado Para nada No puedo combinarlo Con nada Y te sale cualquier bicho Y te funde Pero me va a fundir Y me fundí Porque no tengo absolutamente nada No hay nada No, pero me tienen que dar Seguramente Granada En algún momento Sí, sí Todo apunta Todo apunta mucho Se va a dar partida Federico Federico Pero bueno Y este tío ¿Qué hace ahí? Y ese tío ¿Qué hace ahí? Seguramente La parte que nos hemos jugado A ver Que por ahí Pues como me salten Dos trianosaurios Aquí Eh, munición Vale Esto es un combate a muerte Con trianosaurios Seguro Materias curativo Pero bueno Esta gente Que se ha creído Que soy Pues esta Bueno Esta en forma Y tengo resurrección 3 a 4 pero es que no tengo munición ninguna hemos entrado por aquí nosotros, espérate que ahí está el puerto, vamos a explorarlo todo aquí hay algo, material descubierto, lo mismo encuentro una clavija y puedo ir a por la munición esto seguramente es de a lo mejor el otro camino ah ya se ha despertado, ya se ha despertado, el moquis floquis si es creativo eso es que tengo que montar pues ya lo hemos montado en el overcraft, yo de estos sí que no me acuerdo tengo que hacer algo aquí que nos va a meter un palizón bueno con la sospecha te saco un ojo acercas y ay madre mía ay madre y ese dinosaurio a mi tampoco, eso que es, coño a ver, hombre esa es la clavija que siempre he querido y quise granada, muy bien balas explosivas para lanzar granada vale, me parece estupendo porque no tengo nada así que, a la saca 3, pues con 3 granadas me puedo comer una caca muy grande y eso que es, va granada, pero que es una infinita a lo mejor había dos paquetes de granadas, tengo 6 a ver, y esto que es batería grande, pues aquí, con 3 granada, no sé yo si voy a tener, a ver si consigo un veneno letal, que merece la pena van gasperes van gasperes mira que si, ahora miro aquí hay uno de munición venga vamos a ver resurrección combinado con nada, con caca multi, material curativo combinado a ver, sedante, se puede combinar sedante con hemostatico, paraza veneno, si no, no tengo paraza veneno, ah pues nada, será cuestión de ir usándolo, pero que hago nada, dice, a ver, vamos para afuera, se podrá grabar al canal, no será afuera, no, del overcraft pero se supone que es el trianosaurio pero se supone que está nadando yo de esto no me acuerdo, esto es muy ridículo, jajajaja, que cosa más ridícula vamos a ver que va un poco ridículo, con las manitas esas cuántas me quedan, he tirado otra ya eh, desgraciado no tenía eso desde el principio, desgraciado pero bueno, y porque, ah vale, creo que solamente dispara hacia adelante no, pues vamos al final tampoco el final era muy ridículo, yo no me acuerdo de este final tan ridículo bueno, eso todo, se acabó el juego despacito, ni mirar las bolsas de pie de cocodrilo, hostia, que chistazo pero bueno, la hostia de dinosaurio nada van pero que clase de dinosaurio no es tu parte, cabroncete, que no has hecho en otro juego pero ¿de dónde han sacado el Tiranosaurio este? ¿Fell? ¿Y eso? El final se nos saca de la manga. Yo no me acuerdo de nada de esto y... Yo no me acordaba que tuviese un final tan ridículo. Con un trianosaurio nadando. Pero como no va a nadar un trianosaurio que es impulsado por la cola. Bueno, lo hemos acabado, ¿vale? La versión de Dreamcast. No sé si esta versión está modificada para... Ingenuo, de la vida. ¡Qué final más ridículo! No me acordaba yo de esto, eh. Ahora, ¿qué ha pasado? Este trianosaurio... Vale, que está la finalidad. Pues estábamos ahí nosotros. Al principio del juego. Emocionado. Muy bien. Venga, vamos a ver el final. ¿Qué hacemos? Vamos a atragarnos todos los créditos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En la olímpica, no. En su... El ángulo olímpico. En mi vida... Yo no me acordaba de lo del dinosaurio. Seguramente lo borraría de mi mente. Diría... No, no. Esto no puede acabar en mi mente. Esto tan ridículo no puede ser. Y este dinosaurio es muy feo. Muy mal hecho. No me gusta ese dinosaurio. Bueno, vale. El juego está muy chulo. Muy entretenido. La dificultad... Bueno, es que también lo hemos jugado a saltitos. Y... Ha pasado. Ha pasado. Que... La pierda del hilo. Ahora... La única pega que le veo yo al juego... Porque yo creo que el juego técnicamente... Pues está muy bien. Se podría haber hecho mil veces mejor. Por ejemplo... Code Verónica... Pues le da bastante vuelta a este. Pero... El dinosaurio este es muy ridículo. El final... No me acordaba yo del final. Este... El dinosaurio con sus manitas intentando pillar. No me ha dado esta pena. Yo... Quería que ganase el dinosaurio. O sea... Un dinosaurio tan extraordinario. Que lucha tanto con su discapacidad. Fíjate... Pobrecis. El auténtico protagonista... Y la auténtica víctima. Blax... No. Dinosaurio... Tiranosaurio... Matar. Bueno, va a ver la segunda vuelta. Yo tengo un email. Informe final sobre la misión del Dr. Kirk. Nombre del agente Regina. Se le quedó... El traje pegado al culo. Y murió. Porque no pudo evacuar. Hemos detenido al Dr. Kirk. El cual está negociando futuros experimentos. En el ámbito militar. Se tendrá el final bueno. Este es el final malo. Debido a circunstancias fuera de control. El Dr. Kirk se tuvo que sacrificar para proteger. Pero bueno... Se tuvo que sacrificar. Rick... Usted, se ha apagado el teléfono. Rick está actualmente analizando los datos todavía. Será cabrón el tío. Se está... Se ha enchufado. Por mi parte estoy preparando mi próxima misión. Y Tom... Estado fallecido. A Tom le mató un dinosaurio gigantesco que habitaba en la isla. Un dinosaurio gigantesco... Que además era campeón de la atracción. Perdimos contacto con Cooper al principio de la misión. El disco ha estado recuperado. El departamento militar de investigación y desarrollo. Está actualmente... Viendo las fotos... No porque... ¿Vale? A continuación las dos. Continúa mil veces. Trece horas. He salvado 57 casas. Está bien, está bien. Crowell. No importa. No importa eso. Finales. 1 de 3. A ver. ¿Qué es lo que nos dan? A ver si nos dan cosas guays. Buen trabajo. Gracias por completar... La misión. Estás despedido. Era un contrato... Por obra. La misión a pesar... Si quieres intentar otra vez. Te daré un regalo especial. Buena suerte. Bueno, pues sí. Hay una segunda vuelta. Pues la jugaré. No sé yo si la jugaré en directo de drogo. Porque... Se me ha hecho muy largo. Has conseguido un nuevo atuendo. Pero que te te... Ah, pues que me van a dar. Pues cosas hermosas para nuestra querida... Regina. Regina. Y armas, ¿no? Me darán armas, ¿no? Me darán cosas guays, ¿no? Venga, vamos a guardarlo en la 1. Juegos completos. Y me han dado... ¿Qué? Dos trajecillos. Ropa sensi, hombre caro. No, ¿qué he puesto ahí? Sobreescribí. Me ha asustado. No, no, ya está. Venga, vámonos. Y la pantalla de presentación. Pues sí. Ya no tengo nada más que ver. Bueno, pues vamos a empezar... La segunda vuelta un segundito. Ya que estamos. Vamos a ver qué ropa es esa. Normal y fácil. No hemos desbloqueado el modo difícil. A ver, a ver. El segundo reporte de la Facilidad Militaria. El agente llamado Tom. Venga. Yo he sucesivamente infiltrado bajo el guay de un investigador como planeado. Bueno, sí, esto ya vamos a ver. No voy a asaltármelo, ¿vale? No voy a asaltar. A ver, ¿ahora que me ha vestido de otra forma o qué? Y cuando elijo... El traje. El final es muy ridículo, ¿eh? Yo no... No me acordaba yo de eso, ¿eh? Es verdad, es verdad. Esto es diferente, ¿no? Es igual. Tampoco recuerdo. Yo no me acuerdo ni nada. Esta es igual. Esta es Tom. Es la hora, vámonos. Pero Tom, que te van a dar... Que te van a dar bien fuerte. ¿Qué pasa con Cooper? O sea, por favor, tío. Che, che. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dinosaurio. Pero este dinosaurio es el tiranosaurio, ¿no? Nadador. El tiranosaurio es el ganador de ocho pedaltas de oro, ¿no? No corras, se te va a pillar. Si este tío... Ya ves, fuera del agua corre mucho, pero en el agua, peor. Con esas manitas tan bonitas que tiene. Ay, Dios mío. Uff. Uff. Precioso. Bueno, a ver cuando me dan... Venga, que sí, que esto ya lo hemos visto. Si ya nos lo hemos pasado pipa. A ver. Se lo saca. A ver, vamos a ver cuando elijo yo mi traje. O es que ya empiezo con un traje diferente. Se ha terminado el recreo, chicos. Niños. Chicos. Niños, chicos. Niños pequeños. Niños... Asurdo. Vale, vale. Sí que sí. Una noche loca. Cancioncita y bailecita. Venga, venga. Queremos ver si se han quitado la arma. A ver si tenemos. A ver si tiene alguna llave. O sea, la arma, ¿no? Hey. ¿Has escuchado lo que me llamó? Estás llamando con lo que era. Tío, sí. Lo que era eso. Que ya te conocemos, Rick. Que era un cara dura. O sea, es que de verdad, para empezar este juego se tarda un montón. Uh, lo de parte trasera va con doble intención. Ok, vamos a hacer esto. Lo dicen por Regina. Y su culete. No parece que va más limpia. Pfff. Al principio, va más limpia. A ver, está todo más por culo. Asqueroso. Vale, a ver. Entonces, si venga a ver los trajes. Esto te da una llave. Pues, no sé. A lo mejor lo tengo... Porque va, tengo nada más que la munición esta. Le han quitado todas mis cosas guay. Objeto. Me han dado eso y eso. Y el traje entonces. Yo es que, yo recuerdo que en Resident Evil... Teníamos que elegir antes el traje de empezar. Ya está. Hemos ido a cañar. Nooo. Ahí pone que me da algún traje. Quita, quita. Quita, quita. No, no. Espérate. Vamos a seguir. Vamos a seguir un segundito. Que bombo. A ver. Yo creo... Es que si me tengo a esperar a encontrar una taquilla de estas. Como que muy estimista. Como que muy estimista. Hombre. A ver. Aquí hay munición. Hay en la llave. Y aquí que es lo que hay. Es lo primero que te enseñan, eh. A empujar. Es tontería. Vale, vete. Ya está. Yo para mí que hay que elegir antes el traje. No, espérate. Bueno, vamos a parar un segundo. Vámonos fuera del juego. Yo creo que podemos salir. Vamos a salir. Ah, que no puedo irme al menú. Mando. Restablecer. Sí. Vamos a... Yo creo que hay que elegir desde principio. No será a lo mejor cargando el juego. Yo creo que hay que cargar el juego. Parte de atrás. Modo del juego normal. Vale. Es que yo creo que es desde aquí, ¿no? Ah, ahora, ahora. No, me ha sido engañado. ¡Oh! ¿Pero todo esto puedo elegir? No, ese no. Ese no me lo dan. ¡Oh! Bueno, yo quiero uno donde ella se siente cómoda y puede hacer caca. Yo creo que este es el mejor. Me voy a dejar esto porque así... ... 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 es que va a acabar mal, no muchacho? que ver los japonesitos que listos son como acusan a estados unidos de todo, ellos no hacen nada voy a dejarlo porque creo que no dejé la intro completa al principio la dejo grabada y ya está cuando lo monte todo si pues seguramente jugaré una segunda vuelta pero rápido saltándome todo lo que pueda para conseguir las finales venga a ver si sale Regina venga Regina saldrá vestida de... de que? de campera? sería un detalle nooo no sale en los renders en los videos renderizados no sale digo lo mismo habían hecho el detalle ese de meter 3 videos con los trajes no se vería demasiado bonito no? demasiado demasiado pues podían haberlo hecho perfectamente un g de ron le sobraba sitio a ver a ver a ver que venga el saltito venga a madalaya que ya es cierto si quiero grabar la intro la grabo luego que quiera bailar la regina con sus ropas así sensuales a ver a ver tampoco es que sea muy espectacular eh algo más mal no hay luces de dentro maldita sea venga a ver tu ching parece Lara Croft no? una especie de Lara Croft hombre yo la veo mejor, yo la veo más cómoda lo que veo es que los pechos son menos puntiagudos por lo menos la cosa va más curvilínea porque antes con esos pechos iba a sacar el ojo a alguien eso no puede ser bueno escucha pero que lleva unos pantaloncillos una faldita vale bueno pues ya está ya está yo creo que una de las cosas que en este juego de drinca se ve mejor es la iluminación se iluminan los muslos que da gusto fijaos fijaos he puesto unos brillitos ahí a ver a ver si vamos a un primer plano o no pero ese pantalón no, un pantalón parece una braga grande pobrecilla adiós bueno pues ya está yo creo que ya está bien que no hemos pasado de no crisis por lo menos un final a ver los otros dos finales como son lo que a una pinta es que no hayan dejado las armas no? por lo menos no se las tallas granadas o las copitas bueno venga a ver vamos a ver como se mueve pues muy rico pero fíjate en los muslos le han puesto unos brillos se supone que va con la piedra desnuda rick can handle the inside of the facility on his own vale vamos a dejarlo aquí ya yo creo que ya está bien ya está bien bueno como tenemos la partida plus esta la primera vuelta pues jugaremos la segunda a lo mejor la hacemos en directo porque una vez que sabemos como va quizá el juego que nos va a durar 3 horas 4 bueno pues venga pues nada pues muchísimas gracias Crowell por haberme acompañado tanto rato y... y oye el amor resuelto porque yo desde luego he llegado un momento que digo hostia que me quedo muy bien tener la mente espesa pues nada muchísimas gracias Crowell y nada nos vemos mañana en el reto Amstrak y nada adiós adiós